¡Suscríbete al canal! Nos pegamos ayer y otro pedazo de vicio que nos toca ahora Vaya pedazo de delay que nos ha puesto YouTube hoy Cuando otros días estaba mucho mejor 10 segundos de pantalla en negro me ha puesto antes de empezar ¡Madre mía! He jugado un poco fuera de cámaras, ¿vale? Como ya os dije, hemos hecho, pues, mis series secundarias Sobre todo por el tema de construir la carretera Que como veis, ahora es mucho más larga La carretera la teníamos aquí Y he creado esta parte de aquí No sé si habrá algo más, no tengo ni idea Y también he creado hasta aquí abajo Que de momento no puedo Seguir avanzando Porque realmente esta zona no está conectada A la red y quizás podría Pero quizás no, pero bueno, no he seguido Lo he dejado hasta aquí Lo que sí que hemos hecho es subir, pues, unas cuantas reputaciones Haciendo encargos y consiguiendo, pues Mejores herramientas Que nos va a facilitar mucho las cosas Por ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis Tenemos ya... ¿Dónde está? El exoesqueleto reforzado hasta nivel 3 El exoesqueleto reforzado, para los que no recuerden Es este que es para llevar peso Con lo cual, ahora en vez de 240 kilos de peso Llevando este Son hasta 330, creo que es O 340 Es mucho más También el exoesqueleto acelerador ¿Vale? Que tengo el de... Tengo el de nivel 3 también No, el de... Vale Tengo el de nivel 2 Del exoesqueleto acelerador Con lo cual, pues, dura más tiempo Con lo cual es algo bueno Y aparte también Tenemos la pistola de bolas de nivel 2 Que tiene más cantidad de munición Y también Vehículo... O sea, un camión de larga distancia De nivel 1 Y de nivel 2 Lo cual es muy bueno A la hora de transportar recursos ¿Dónde hemos jugado esto? Por Twitch Así que sí, a pesar de habernos pegado ayer 8 horas de directo Hoy hemos hecho 3 horas de directo por Twitch Y hoy volvemos con esas 8 horas Otra vez de directo Que nos vamos a marcar Para jugar a esta pedazo de joya Que la verdad es que nos está sorprendiendo mucho Porque abre un abanico de posibilidades Bastante, bastante, bastante grande Así que vamos a ponernos manos a la obra A empezar el vicio a saco Que estamos al final del capítulo 3 Y vamos a empezar el capítulo 4 Y quién sabe hasta dónde llegaremos Así que muy buenas Amador Muy buenas a todos los que os vais uniendo Ya sabéis, una manita arriba Y compartir el vídeo por vuestras redes Y si queréis ver esas secundarias Pues a partir de las 5 de la tarde Hora española Por Twitch ¿Y dónde está el Twitch? Pues en la descripción del vídeo Dicho esto Vamos a coger el encargo Que es el último de esta zona Que nos tenemos que ir a la mierda Pero bueno, tenemos carreteras Hasta gran parte de la distancia ¿Sabes? Que mola porque El juego te conecta con otra gente Con otro grupo de gente Hemos descubierto que estos No tienen que ser precisamente amigos tuyos Que los tengáis en la lista de amigos Sino te conecta con gente aleatoria ¿Vale? Pues de esta gente aleatoria Nadie construye puentes Tío, los he construido prácticamente todos yo Tengo una cantidad de niveles Gracias a ello De que me han dado Bueno Aquí se sube nivel con likes Es así de raro ¿Vale? Y tengo una cantidad de mierda Que ahora Somos más resistentes A la hora de transportar cosas Bueno Diferentes Pequeños niveles Que nos han ido dando Por estos transportes Y es una locura Tío O sea Es una locura Hay ciertas zonas Que sí que estaban En medio construidos Pero la mayoría de 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 Caminos Los he creado yo Tío En mi partida Tenéis que crear Más puentes En vuestras partidas Ayudáis a los demás Es algo bueno Bueno Esto es el bot Que va haciendo encargos Él solo Ya va subiendo un poco de reputación Que nunca Nunca sabe más Y a veces un poquito de nivel Y le vamos enviando misiones Y a tomar por culo Tío Que vaya haciendo él solo ¿Qué tal José Gallego? Elías Pedro Ríe Ismael DJ Quique Muy buenas A todos los que se unís Y ahora pillamos la misión Que al final me estoy liando Y pillamos de todo Menos la misión Vale Por si acaso Esa vez sí Me voy a llevar Un anclaje Y una escalera Y un CQP Bueno no Esto no Porque no voy a poder llevar Tanto No Esto no Pon un puente en tu vida ¿Qué tal David Marrupe? Sheila Alberto Tamayet Uff Van a ser muchas provisiones Pero bueno Llegamos 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 el El de nivel 3 Del exoesqueleto de peso Que ya habéis visto Que llevamos 315 kilos máximos Con lo cual Nos va bien Tiempo de juego Yo he jugado Entre secundarias Pues llevaremos unas 18 19 horas Contando secundarias Lo siento mucho Parece que el sistema No va bien Uno de los paquetes No se ha procesado bien Y no está en el pedido Pone que el cliente Es La propia Fray Alguien lo etiquetó Dos veces Para que el sistema No supiera Si era para Fray Al express O para Bridges En fin Siento mucho La espera Y Cuidado El contenido Es Frágil Vale No me suena bien Esto eh Recordad que nos habían Explicado Que había gente Que se estaba haciendo Pasar por frágil Y demás Para llevar bombas Y Arma termonuclear Compacta No me jodas No me jodas Y de verdad Vamos a llevar esto No me parece buena idea No me parece Nada buena idea Encima ya me sale en rojo Como que es súper frágil Esto no me parece Buena idea Lo voy a soltar Lo voy a soltar Lo voy a soltar ¿Qué me dice el encargo? Lo voy a soltar Esto va a explotar A la mínima Lo voy a dejar En la taquilla Me la suda Esto va a explotar Una polla Lo llevo Los cojones ¿Ves? No me pone Que no se pueda Completar la misión A ver Llevo las nueve Pues ya está Que le jodan No lo pienso llevar Puedes resumir De qué va el juego Apocalipsis Aquí pone Que el cliente Es la propia Frágil Cuidado El contenido Es frágil La explosión Ha destruido El área Wow ¿Ves? Era una bomba Tío Y como lo ha dejado En la taquilla Ha explotado En la taquilla Hostia puta Hostia puta Lo tengo que soltar A la que pueda A la que pueda Tengo que soltarlo Pero alejado Lo voy a alejar Para no cargarme La carretera Lo voy a tirar Por ahí La carretera ¿Ves? 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 No, no, no. ¿Esto es Marafari? ¿Dónde está, por cierto? Pues nada. Tendré que llevarlo. Supongo que acabaremos causando una explosión en esa zona y que no se podrá conectar. Y nosotros moriremos, pero luego reviviremos. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede. Lo hemos intentado, pero no me deja. Bueno, al menos la mayoría de la carretera está construida. Parece que no me puedo alejar del paquete. Que tiene algún tipo de activación para que explote a la que yo me alejo. Así que bueno. Así veréis la carretera completa que hemos hecho. Es súper largo ahora. Me adoró en mí y a ducharse con la bomba, dice. Es la moto de nivel 2. Me encontré una moto de nivel 2 de alguien. Y ya está. Sí, se puede eliminar cosas en los lagos de Brea. Pero no creo que sea esto. Porque a la que manejo se lía. El juego cada vez me gusta más. El gameplay al principio no me acababa de convencer 100%. Me gustaba su historia y su ambientación. Pero la verdad es que el gameplay me vicia saco ahora. Estoy enganchadísimo a esta mierda. Pero como veis ahora el camino es mucho más grande que antes. Pero muchísimo. Que hay que obstruir también por ahí. Y es lo que estamos con el turbo, ¿eh? Con la moto en el modo más rápido que se puede ir. Y tardamos un huevo en llegar a la otra zona. Mira, esa es una moto mía. He hecho yo la carretera. La mayoría de la carretera la he hecho yo porque nadie ayudaba casi. Así que me ha tocado hacerlo a mí. La gran parte de la carretera la hemos hecho esta tarde por Twitch. Porque la gente no ayudaba demasiado. ¿Por qué hay doble carril si solo lo utilizas tú? Bueno, porque se supone que esto es algo que estás reconstruyendo poco a poco. Para que más gente lo pueda utilizar. Y lo bueno es que aquí se gasta mucho menos la batería. Pero mucho menos. ¿Veis? Hemos hecho la carretera súper grande. O sea, me he pegado un biciaco para construir todo esto. Para que luego dentro de nada ya no nos sirva porque cambiaremos de zona, ¿no? Pero... ¿Veis? Así puedo pasar por encima de las piedras sin problemas. Que antes no se podía. Si os acordáis, esto era una locura ayer. Pero una puta locura. Esta zona de piedras. Era un puto sin sentido. Absoluto y rotundo. ¿Costó mucho? Bastante. Todo lo que estáis viendo es fruto de parte del directo de ayer. Y tres horas y media de hoy. Pero se acaba aquí ahora. A partir de aquí nos quedamos sin carretera. Ahora hay que buscar otro camino. Para cruzar al otro lado. Pero va a haber EVs fijo. Voy a guardar aquí, por si acaso. Espérate que esto es una batería, ¿no? ¿Qué tal, Maestro Armero? Ana, Jordi Bolet, Shufu, Radic. Muy buenas a todos los que os vais uniendo. No sé si podremos continuar a partir de aquí, ¿eh? Depende de los EVs. Porque como hay lluvia, yo creo que va a haber EVs. Pero no lo sé. ¡Mierda! Aún la liaré, ¿eh? Espérate que la lío. Vale, parece que la lluvia está mainando, ¿eh? No estoy muy seguro, pero creo que sí. Tengo que ir ahí, pero si eso está destruido. Ah, no, ahí no tengo que ir, creo. O sí. Vale, es como bajo sin matarme. ¿Veis la carretera ha ayudado un huevo, tío? ¿Cuándo lo termino? Cuando se acabe. No hay mucho más, realmente. Vea, aquí hay parte de la carretera. Lo ves, está sin construir de momento, pero cuando me conecte a la siguiente zona, digo yo que desaparecerá. Pero vaya, que queda mucha carretera todavía por construir. Pero veis, aquí no se puede construir nada, creo, o sí. Vale, si se me ha guardado este punto, o sea... Pasa de aquí la carretera, aquí no. Tiene que haber un punto entremedio que no he visto. Bueno, ya lo buscaremos algún día. El puente no lo he cogido porque estaba mal construido. Y no, no se podía llegar bien. Voy bajando para que se me quede fijado, ¿eh? Para que se... Luego saber dónde está la carretera para construir. Porque allí es donde vas poniendo los materiales para ir construyendo la carretera. Vale. Bueno, al final llegar, gracias a la carretera, no ha sido tan complicado. Vale, es igual. Ah, o sea, vamos a hacer de todo. Está activada otra vez, ¿eh? Yo creo que la bomba vamos a tener que tirarla. Vale. La bomba vamos a tener que tirarla. Vamos a tener que tirar la bomba, de verdad. En el lago de Brea. Pero si está arriba del todo, tío. ¡Guau! O sea, hay que tirarla de verdad, al final. Si la tiro a cualquier otro sitio, no sirve para nada. Pues es una putada. He guardado que estaba al final del puente. Es una putada, tío. Espérate. Cargar. Bueno, lo puedo cargar aquí. Estoy más cerca. Hostias. O sea, sí que hay que tirarlo de verdad. He cargado otra vez desde el punto de... Desde donde hemos empezado. Vaya troleo, tío. ¿Hay un lago de Brea a la entrada a la izquierda? Espera, ¿en qué quedamos? A la entrada a la izquierda hay un lago de Brea, ¿en serio? Ya sé que es para frágil la bomba, pero se supone que estaba ahí. Se supone. El juego no te pone el encargo. Ah, no, no te sale. Vale, frágil tiene que echarle un vistazo. O sea, tengo que ir a la sala privada, vaya. Vaya pateo, me voy a tener que volver a pegar. Madre mía. ¿Ha habido un patrocinio? No me ha salido nada. No, no ha habido ningún patrocinio. No, no me sale nada. Madre mía, qué mareo. Sí, es que no he pensado en leerlo. He pensado en tirarlo o en llevarlo al sitio que me había dicho que lo llevara. No he pensado en leer la bomba, ya sabía que era una bomba. Pero no puedo ver a frágil. Ah, en el sur de Lake Nox City. Vale, eso no... Bueno, a lo mejor me lo dijo ayer, pero no me acordaba. A lo mejor me lo dijo ayer, pero no me acordaba, vaya. Como para acordarme, después de ocho horas de directo. Vale. A ver. Joder. O sea, está aquí. Vale, a mitad de camino está. Bueno, pues otra vez pateo. ¿Qué vamos a hacer? Perdonad. Esta misión nos ha troleado un poco. No me acordaba que estaba esto ahí. Tengo en cuenta que esto lo hicimos ayer. Después de que llevábamos siete horas de directo, cuando me lo dijeron. O seis horas y media. Y luego esta tarde le he echado otras tres horas y media. Ya ni me acordaba. Que te lo nombraban de que estaban en el sur. Pero sí que lo... Sí que lo dijeron. Sí que lo dijeron. Bueno, no se tarda mucho en llegar, pero bueno. No, solo me acuerdo. Vamos a ir, gente. ¿Te gusta el final? ¿Te gusta T-Last of As 2? Me encanta. Y T-Last of As 2 lo vamos a tener en el canal. En máxima dificultad, como siempre, todo. Y le vamos a dar fuego. Pero fuego. Y menos mal Que tengo las carreteras hechas Y llego rápido No llego a tener las carreteras hechas y me pego un tiro ¿Qué ha sido el camión de esta tarde? Lo he dejado Se va mucho más rápido con una moto Muchísimo más El camión es para pillar un montón de basura O pillar un transporte Un pedido muy grande Si no, no merece la pena El Star Wars lo vamos a tener en el canal La misma noche de lanzamiento Le tengo unas ganas terribles Vamos a hacernos una serie de maratones Entre esta semana y la que viene Va a ser épico Pero épico de cojones Ah, estamos llegando ya Es que el mapa Este mapa en concreto Es enorme, tío Y lleno de detalle Me explica un montón ¿Cómo que te acabas de unir, Adrián? ¿Y no saltó nada? ¿Unir a dónde? Bienvenido, Techi Vale, es aquí Y aquí, frágil, a lo mejor me dirá que me vaya a la mierda Básicamente Mira, pues vete al lago de Brea Que está arriba del todo Modo difícil Yo sé que hay gente que le cuesta leer Pero Es que es tan difícil Bueno, ¿se tapa por mí de esto? Pero lo pusimos No, no se tapa Es que es tan difícil Por eso es el modo difícil No es ir a la patacoja Es que todo tiene más vida Te detecta más fácilmente Bueno, un montón de cosas Ah, bueno, he dejado el camionán Camioncico Te agradecemos ¿Qué tal, Jerónimo? Meza Esa Celia No pongo notas, yo Lo utilicen el canal No me sale que te hayas unido, Adrián No me sale que nadie se haya unido ¿Por qué estoy soñando con él ahora? Hijo de puta Es Higgs Higgs Sam, ¿qué pasa? Friail Hijo de puta Era él ¿De qué estás hablando? El paquete que recogí para ti El de Lake Knot Un momento No esperaba ningún paquete Dijo que Friail era el cliente El sistema no funcionaba Y un repartidor de bridges Debía entregarlo ¿Quién? Lo importante es que era Higgs Venga, tengo que verlo Yo valero un juego por la experiencia que me da No sé yo si es muy recomendable abrirlo, ¿eh? Ya son pelotas. Vale, ¿y el pozo de Hebrea estaba al sur o está al norte realmente? O sea, ¿el sur de la ciudad del sur o al sur de la otra? Me explico súper bien. Sí, en serio. Supongo que ahora me lo pondrá. Vale, esa. La posición del Cráter Lago está en el mapa. Lleva la bomba ahí y deshacte de ella. Vale, el Cráter Lago. ¿Es esta? No. Bueno, está relativamente cerca. Vale, sí, me gusta. Me parece correcto. Ya tengo que seguir el camino. Está más o menos como lo había hecho, vaya. Eso es lo que me había saltado la parte. Nada se merece hate. Así que el hate no es más que merecido. Pero vaya, se me va a hacer un poco más fácil gracias a las carreteras. Lo repito. No llego a tenerlas y madre mía. Ese Lucas, tío. Muchas gracias por esa duración de dos euros, macho. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Te agradezco una barbaridad, en serio, tío. De verdad, gracias. ¿Por qué no vas solo con la bomba? Porque son la misma entrega. Entonces, tengo que entregarlo al lado. Y la carga no me hace nada, realmente. Tengo un exoesqueleto para llevar mucha carga. Que hace que no me afecte casi nada. Por lo cual... Vale, a partir de aquí tengo que tener cuidado. Mucho cuidado. Pero vaya a hacer el mismo camino que antes. ¿Doble directo de qué? El doble directo será a partir del viernes. Con directo de Pokémon por la tarde. Y directo de Star Wars por la noche. A partir de ese día he hablado doble directo. Hasta que terminemos uno de los dos. Pero ahora mismo, ¿no? Ahora mismo solo hay... Detestanding, maratones cada noche. Nunca trazo camino. Ya sé que se puede, pero... Pero... Soy un visionario. Un visionario que se mata, pierde vehículos... ¿Qué sabes hacer de todo? Pierdo de todo, porque soy gilipollas. Y si no fuera tan gilipollas, no tendría gracia. Me gusta crearme mis propios caminos. ¡Me cago! No puede ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me mato! A ver. El cráter está ahí. Y supongo tendrá EVs el cráter, ¿no? Sería lo lógico si es un pozo de brea. No sé por qué, pero sería lo lógico. Y más porque esta zona está en la droga, ¿no? Así que... Porque todo esto es problema del deluvio. ¡Me cago en la puta! Me da un mal rollo este sitio. Me da un puto mal rollo que flipas. No, no quede por ahí. No. Con moto no. A ver. Coño, se está tomando por culo todavía. ¿Dónde coño voy? Coño, pero si hago así, como en las películas indias. ¡Oh! Ha sido un poco falso, eh, pero lo he hecho. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es Raúl Lucero, tío. Muchas gracias por ese patrocinio, por ese miembro del canal, tío. Te agradezco un montonazo, de verdad, el apoyo y el cariño. Qué grande que eres, macho. Muchísimas, muchísimas gracias. No levanto la mano porque si no me estampo con la moto. Estás en el laguno. Desándele prisa de esa bomba. Vale, ¿cómo me deshago de esa bomba? Vale, si pulsa escuadrado mientras lleva la carga en la mano, balancearán los brazos. ¿Puedo guardar partida? Dime que sí, que no quiero cagarla. ¡No quiero cagarla, tío! ¡No quiero! No quiero. La voy a liar, lo sabéis, ¿no? ¿Sois conscientes de que me la voy a tirar a los pies y va a explotar? O yo qué sé, tío. Cualquier puta mierda que se os ocurra. A ver, llevar en la mano. En la derecha mismo. Que es la mano buena. A ver. Pulsa escuadrado mientras lleva la carga en la mano. Balancea los brazos. Bien. ¿Qué tal, Azurlecu? ¡Es el Pablo Dovingue! Muchas gracias por ese euro, tío. Te agradezco muchísimo el apoyo y el cariño, de verdad. Qué grandes que sois, en serio. Muchísimas, muchísimas gracias. La has dado a hacerte miembro y te lo ha cobrado, pero no ha salido nada. Qué raro, Adrián. Es que no sale que la hayas hecho. No me sales como miembro del canal. Y lo mira internamente y no sales tampoco. No me sale. O sea, por los pelos. Has salvado toda la ciudad. Es mucho más de lo que he conseguido yo. A lo mejor era imposible salvar Middle Nod. Pero South Nod sigue en pie. Gracias a mí. Y a ti. ¿Qué te pasó? Ya está. Oh, historia de Frángel. Envié un mensaje a YouTube, Adrián, para ver qué ha pasado. Tendrás que ponerle con el servicio técnico. No tengo ni idea. Cuando me di cuenta de lo que planeaba Higgs, la bomba ya estaba a las puertas de la ciudad. Seguí al camión de entrega Y conseguí llevar la bomba a un lugar seguro Pero Kix había estado encima de mi desde el principio Me pilló con las manos en la masa Con la bomba entre los brazos Como un bebé Las manos donde pueda verlas, eh Como castigo Me hizo desnudarme Y provocó que yo les... Ah, por eso está quemada en ciertas partes del cuerpo Hostia, esto es una tortura hardcore, eh Tengo que proponerte algo ¿Quieres vivir el resto de tu vida Como mercancía dañada? ¿O prefieres sufrir los daños de las mercancías? Ve al grano Muchas gracias, Bastián, por esos cinco pavos Si lo que quieres es salvarte Solo tienes que saltar Ahora os doy la gracia Pero... Si lo que quieres es seguir con tu racha altruista Tendrás que llevar mi bomba hasta el pozo sin fondo Y tirarla aquí Claro, salvarás la ciudad Pero para hacerlo tendrás que caminar desnuda bajo el declive Mucho tiempo tuyo a cambio de un poco para la ciudad A mí me parece un intercambio justo Que hijo de puta, eh Tiene cara de noco, eh Oh, pero a ti A ti te encanta la tuya, ¿verdad? Seguro que papi estaba muy orgulloso Oh, no, 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 no Ah, que asco El pavo Tranquila No te la estropearé Mira, quiero que tu cara sea como un testimonio Que hijo de puta ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste? Porque he encontrado a alguien que me completa Alguien que no necesita que me ponga la máscara Oh Te lo advierto Aunque logres salvar Southknot Siempre serás la loca que voló Middelnut Siempre recordarán tu precioso rostro como la cara de una terrorista Nunca dejarán de perseguirte, créeme, lo sé Que hijo de puta, tío Bueno, pueden ponerte la etiqueta Pero te romperás por el camino igual ¿Qué decides? Acepto el daño Y la mercancía No soy tan frágil Bien, pues, buena suerte Acepto el daño y la mercancía No soy tan frágil Acepto el daño y la mercancía No soy tan frágil ¿Qué cabrón? Me encanta este personaje, eh O sea, tiene medio cuerpo literalmente como quemado o consumido Porque esto lo que hace realmente es acelerar el envejecimiento de las cosas Por eso lo que sobreviven son las rocas principalmente Y este tipo de cosas Y todos los animales que vemos están muertos Al menos los pocos que hemos visto A lo mejor en alguna parte sí que llegamos a ver Porque lo que hace esto es acelerar el envejecimiento, vaya Como os he comentado ¿Ves que se está volviendo vieja? ¿Realmente? Está perdiendo la fuerza en los músculos y demás Muchas gracias, Adrián, Alejandro y Bastián Muchas gracias por vuestro apoyo y cariño, en serio Te agradece un montonazo Muchísimas gracias de verdad Por esa donación de 3, de 5 y de un De 10 pesos Peruanos creo que son Muchísimas gracias a los tres de verdad Estamos en medio de una cinemática y no podía No iba a parar para hablar Muchísimas gracias en serio tíos Eres toda una heroína Hiciste lo correcto Esto te pertenece No soy una heroína, Sam La decisión que tomé Lo he lamentado desde entonces Solo tenía que saltar Para poder salvarme En lugar de eso, salvaste una ciudad Y más que eso Les diste esperanza Bueno, ahora solo me queda Una persona a la que salvar Haré que Hicks lamente haberse cruzado en mi camino ¿Lo vas a matar? No puedo Ahora es mucho más poderoso que nunca Pero tú podrías hacerlo Eres capaz Prométeme Prométeme Que no lo matarás Quiero preguntarle Una cosa No sabía que fueses capaz De torturar Ahora sí Y quiero saber Por qué me traicionó Lo quiero Dejar O Lo quieres No me he acordado A Jim ¿Queréis drogaros? Puto South Park Deja Secuélate por vida Eso Tiene medio cuerpo Envejecido Pero la otra mitad O sea, el torso está bien Las caderas están bien Las piernas y brazos no Venga chicos, esos likes arriba Que somos mil personas Vamos a petarlo esta noche En una maratón de 8 oracas Que acabamos de empezar Queda mucho por delante Excelente Sam Ahora lleva tu carga a South North City E incorpora a esa gente a la red El feto sirve para ver los fantasmas Bueno, para verlos A veces Tampoco cien por cien Pero más o menos te indica por dónde están Más o menos Porque supone que el nuestro Es medio defectuoso Entonces cien por cien bien No acaba de funcionar Pero bueno A ver A ver Que es una pereza Me la suda Cuando te ponen temas de personalización Me suele dar bastante igual ¿Qué tal Ismaq? ¿Qué tal Ismaq? ¡Haz del derecho de verte! He estado esperando mucho tiempo A esto Hay mucha gente sufriendo Empezaré con los que más lo necesitan Viendo esta cantidad Todo recibirá en un amarte Te lo agradecemos Ya, gracias a todos, de verdad, que volvemos a ser mil personas en un directo más, ¿eh? Sois la hostia, en serio. Sois geniales, de verdad. Venga, y estrellas. Dame tres estrellas. ¿Y esto? No soy tan frágil. Vale, se acabará el episodio tres, vale. Una, dos... ¡Ah! Casi tres enteras, pero no ha sido tres. Y ese es el robot. Bueno, no está mal. Joder, lo de carga. Casi subo de nivel. ¡Ah, no, he subido! ¡Guay! Ahora podrán mantener el equilibrio con más facilidad. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Un saludo, Tony. ¿En serio? ¿Es como un sueño? Y si no es un sueño, entonces quiero ser parte de ello. Vale, toca zona nueva. Otra vez. Porque hemos conectado ya toda la zona entera. A ver, está a punto de la aventura. Ya lo estoy comentando un poco por Twitch. Pero me gusta mucho más porque no es tan... Eh... Hostia, falta un pequeño cuadro ahí, eh. No es tan... ¿Cómo explicarlo? O sea, tienes más opciones. Tienes más herramientas. Tienes más formas de resolver las cosas. O sea, puedes incluso... Bueno, mira. Una pistola. Tiene un fusil de asalto. O sea, ¿por qué me enseñan a hacer armas cuando no puedo matar a nadie realmente? O no debería matar a nadie. En fin. Tienes muchas formas de solucionar las cosas. Y ya el grado de acción o problemática lo puedes empezar a decidir. Tú puedes mirar cómo funciona el clima. Puedes hacerte armas para aturdir. Puedes vencer a los fantasmas. Puedes detectarlos con más facilidad. Te puedes mover más rápido. Puedes cargar más peso. Puedes crear carretillas. Puedes crear motos. Carreteras. Todo tipo de puentes. Zonas para recargar energía. Baterías. Puedes hacer un montón de cosas que te cambian mucho el planteamiento original. Que es un poco más simple. Y sí que es verdad lo que decía. No creo que las primeras 20 horas. Pero yo creo que las que menos posibilidades tienen son como las 10 primeras horas del juego. A partir de las 10 primeras horas del juego. El juego empieza a darte un montón de posibilidades. Y va mucho más libre. Con muchas más posibilidades que antes. En cuestión de herramientas. En cuestión de situaciones. Un montón de todo. Creo que no habríamos sobrevivido sin la ayuda de fuera. La red KIDAL marcará la diferencia. Las reparaciones eran más manejables. Nos ayudará. Lo he leído. Lo he leído Javier. Nos has dado un regalo realmente valioso. Cuando perdimos Middle North City. Nos pareció que la violencia no acabaría. Me levantaba cada día pensando que era el último. Sí. Y aquí estamos. Yo creo que se vendrá Vox, ¿no? Como la otra vez. Puede ser. Tendré que coger granadas. La pistola. Digamos que no creo en milagros ni en la suerte. Ni de coña. Creo en la gente. La gente nos ha salvado. Como tú hoy. Vas a explotar esas posibilidades. Ya lo hemos hecho. Y hacer lo mismo por los demás. Lo siento. Tengo una carretera de norte a sur totalmente creada. Tengo vehículos. Tengo de todos. Bien hecho, Sam. Veo que tus suministros ya están preparados. No necesito decirte que tengas cuidado cuando vengas a por ellos. Pero... Es letal. Esto no debería usarlo. Esto no... No, no lo voy a usar. O sea, lo cojo pero lo voy a poner en la taquilla. No, no lo quiero. No lo quiero. Gracias, Sam. Has salvado Southknot City y ahora nuestra gente está unida como nunca. Estás a mitad de camino. Ya queda menos para volver a unirnos. Escucha. Tengo que decirte una cosa. No voy a usarlo porque se crean cráteres. No quiero joder construcciones que me han costado crear. Sam, la conexión de Amel y acaba de fallar. Enrutamos sus llamadas con el sistema antiguo. Habrá algún problema en la línea. Lo investigaré. Esperemos que no sea nada grave. Sam, estoy detectando un pico viral. Cerca de tu posición. Las cifras se salen de la escala. O sea, vos... Eso explicaría la brusca interrupción del servicio. Vale. Lo que esté causándolo podría ser una amenaza para las ciudades. Ve a investigarlo. Vale. Pues vamos a llegar... A ver... Está aquí ya privada. A ver si sube... La de esta de bolas, por si acaso, lo dejo. La escalera lo dejamos. La pistola la dejo. El fusil de asalto también. La granada normal también. El anclaje descarada también. Llevo las botas de nivel 2. Voy a hacerme granadas. A coger la pistola AV, que no la llevo. Lo malo es que no he conseguido mejorar la receta. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si ocurre algo yendo a la sala privada a descansar. Que siempre lo hacemos en una zona nueva, por probar. ¿Vas a subir Pokémon? Claro. Llevaros contigo por algo te lo dan. Prefiero que no. Si luego me matan, pues las cojo. Pero prefiero que no. Prefiero no llevarlo. Si luego me matan, ya me lo pondré. Pero de momento prefiero que no. Porque puedo haber liada muy guapa si me cargo a alguien por error. Pero muy, muy guapa. Gracias por tu generosidad. ¿Has jugado o vas a jugar? ¿Yo recomiendo a Red Redemption 2 de PC? El de PC no lo he jugado. Lo voy a jugar, no creo. No sé. ¿Me han dado algún punto en concreto? No, esto es una misión de mierda. No, esto es una entrega estándar que no sé por qué no he cancelado. A ver. No ha quedado claro dónde tengo que ir, a lo miro. Mira, José López. Bueno, me marca que tengo que salir fuera. Pues algo fuera. ¿Está con la moto? No, que me la cargo, seguro. Bueno, hay que recordar que en todo. En los Estados Unidos hay tornados. No me quiero ir, señor Stark. ¿Me han matado? ¿Tenía que haber ido con moto? ¿O con vehículo? No, porque ahora ya voy volando también. O con vehículo. ¿Qué tal, Manu? ¿Hasta la que se acusa? ¿Qué tal, Manu? ¿De acuerdo? Oh, la parte del trailer Pues a lo mejor sí que me tenía que haber llevado la munición y demás Me van a reventar la boca Solo tengo bolas de estas De mentiras, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No voy en espacios, ¿sabes? Hostia puta, qué creepy es eso, ¿eh? ¿Por qué tiene...? ¿Por qué tiene...? ¿Cómo si le hubiesen rajado el estómago? ¿Es un veterano de... ¡Es un veterano de guerra, tío! Es un veterano de guerra, de verdad Me van a reventar la boca. 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 No tengo... Oh, me he quedado sin transfusiones de sangre. ¡Oh, no! Estoy jodido, ¿eh? Ahora parece aquí Big Boss, ¿sabes? Pero el original. Ah, me curo... Me voy curando poco a poco, me haciendo la transfusión, ¿vale? Madre mía, guapo. Qué guapo, tío. Ah, no. Ya lo explican. Que hay un multiverso y que, de alguna forma, el tema de las playas conectó todas las realidades y todo el espacio y el tiempo en un mismo punto. ¿Sabes? ¿�를usión arquada del baile? ¿Cómo exceeded tu ship? No, hazlo. No, hazlo todavía. ¿Para caso deohner a ver si querés participar en este cong hemos sanado? ¿Qué? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Qué chulo es ese gilipollas? ¿Qué chulo es ese gilipollas? ¿Dónde? Me da un fuchil de asalto. ¿Dónde? 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está blanco? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está blanco? y ah ah y 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 no me salen equipadas las bolsas de sangre tío mira que tengo eh pero a cambiar página no no a ver voy a tirar toda la basura primero a ver la granada es que parece que no la puede usar que yo pensaba que sí total todo esto lo puedo crear fácil y me quedo el resto de cosas y ya está y pero y mi sangre tío a coño es el de la izquierda si es que soy gilipollas es que es normal no pasa nada no me estaba culando porque pensaba que no me salían no lo veía tío no lo veía tío ha sido culpa mía no se puede ser más imbécil en esta vida es el botón contrario tío n es el puto botón contrario a a a a a a a a No, 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 no. ¡Al suelo! ¿Por qué no me curo? Tengo que quedar quieto para curarme, vale No me había dado cuenta Es que es la primera vez que tengo que usarlo, ¿sabes? Vale Ah, no, no me tienen que pegar durante un rato, vale Voy a pillar la escopeta Nos necesitamos refuerzos Vamos, moveos Bebe Bebe Demasiado Ya estaba, ya estaba Ah, el que no me maté ahora, tío ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Vale 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 Gracias por ver el video. 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 Recuerda... Recuerda... Bebe... Vale, está por aquí. Recuerda... No aguanta. 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 Joder, macho Me van a matar, tío Cuírate, por favor ¿Por qué no me curo? Ah, vale, ahora Joder Me lo cargué Ha estado a punto de matarme, tío Venga, chicos, un like de arriba que lo hemos vencido Madre mía, tío Madre mía, qué tensión Madre mía Tenía que estar por el niño Si subía me disparaban, pero si estaba abajo también ¿También? No, no, no. Ha ido por los pelos totalmente. Recordad que estamos jugando en difícil. Ellos tienen más vida y me quitan más. Estamos jugando en la máxima dificultad que nos da el juego. Que todo aguanta más golpes y yo aguanto menos golpes. Hay que recordarlo. Que no hay ningún trofeo de jugar en máxima dificultad. Lo juego porque no me apetece. ¿Cómo va el juego? Bastante bien. Fin del viaje. Gráficamente... Hace un año me dices que esto lo hace la Play 4 y yo no me lo creo. Yo no me lo creo. O sea... Para que luego digan del tema de The Last of Us o el tema de Ghost of Tsushima y este tipo de cosas. Me cago en la puta, ¿eh? Que una Play 4 llegue a hacer este tipo de cosas. Joder. Estoy mirando a ver qué trofeo es. ¿Puedo salir del capítulo 4? Que es cortito. ¿Puede ser? Va mal, ¿eh? La Play Store. Sí. 3 y 4. No se ha sincronizado. Hay caída. Uf. Mejor no toco nada. No voy a ser quien no me deje jugar al... al Death Stranding. Sam, ¿me recibes? Sí. ¿Va todo bien? ¿Dónde estoy? ¿Cómo dices? ¿Qué me ha pasado? La tormenta amainó en cuanto saliste del centro de distribución. La densidad quiral también bajó. Me vi atrapado en la tormenta y acabé en una batalla. ¿Sueñas despierto, Sam? Si te perdimos, solo un segundo. No, duró mucho más tiempo. Había un soldado. Intentó quitarme el bebé. Si tú lo dices... Bebé, puede responder por mí. Sam. Pero si hablamos hace menos de un minuto. No puede ser. Estuve allí... Horas, me pareció. ¿Deberías descansar un rato? No importa. Voy a verte. Siento no salirte al encuentro. Ya, lo sé. Es tu bebé. Ten cuidado, Sam. Tengo ganas de verte. Hace mucho que no recibo visitas. Cojima es imposible que haga películas. A tener en cuenta que Cojima, por ejemplo, el Metal Gear 1 que jugamos hace poco, nos duró ocho horas, de las cuales, no sé, cinco eran cinemáticas. No existen las pelis de cinco horas. Ve al laboratorio de Mama. Lo dejo para quien se lo quede. Mama era del equipo que creó Cupido. Sin embargo, siempre tuvo dudas sobre la viabilidad al arco brazo. Cree que los Cupidos tienen fallos. Eso explicaría el fenómeno extraño que experimentaste y el pico de densidad viral. Deberías hacerle una visita a ver qué dice. Eh... Ya... Es la Primera Guerra Mundial. Si lo explican en el capítulo 7, no tiene puto sentido porque es la Primera Guerra Mundial. Cualquiera que sepa, conozca mínimamente la historia, es la Guerra de Trincheras. Es la Primera Guerra Mundial. No es ningún spoiler. Es conocimiento popular. Es haber hecho la ESO. Y ya está. O lo equivalente. En el país que sea. Ya me lo he probado, claro. A lo mejor lo has hecho, pero no lo he probado. Eso es otra historia, ¿sabes? La puta es que no tengo carreteras, tío. O sea, sí, esto es muy bonito, pero no tengo putas carreteras hechas. Pero bueno, sí. Me dan 60 minutos. Difícil no tiene que ser. ¿Crees que será goti? Yo el goti se lo doy a... A Sekiro. No sé si lo será. Es algo tan personal que... Realmente me la sopla. Vale, sí. O sea, ¿en serio? Es la segunda vez, Kojima, que me haces llevar una pizza y esta vez es de historia. O la EGB. O la EGB. ¿Por qué no tengo que hacer? Es una tecnología que se fabricó antes de que el mundo se fuera totalmente a la mierda y es una tecnología prestada. Así que ni idea. Bueno, al menos está conectado y la gente habrá hecho cositas, pero no, los puentes no los han hecho, porque para qué. Imagínate que haces un puente y ayudas a la gente. Más o menos este está casi. Y los de aquí no los veo. Más o menos... ¿Cuál es el mejor gráficamente? ¿Death Stranding o de RedD3 este? También es verdad que es diferente. Aquí sí que han participado bastante, no quedan tantos recursos. Pero no lo suficientes. ¿Tú deberías haber creado un puente? Esta junta de descubrir la gente, pero si se Googla la culpa, si maíz de aquí no los estáis bien, ¡irá que no podes encontrarme ningún niño! Este año ha sido la puta hostia para los que nos gustan los videojuegos. O sea, este es uno de los mejores años en los últimos diez años, como mínimo, en la historia de los videojuegos. Incluso más. La cantidad de juegos buenos que han salido es una barbaridad. Una absoluta y rotunda barbaridad. Este año puede haber tantos gotis como os apetezcan. Porque hay tantos, pero tantos, pero tantos juegos buenos, muy buenos, de sobresaliente. Que... Que madre mía. Yo se lo doy a Sekiro por la experiencia que me ha dado Sekiro. Pero otro se lo dará a Metro, otro se lo dará a Kingdom Hearts, otro se lo dará a Resident Evil, otro se lo dará a Plague Tale, otro se lo dará quizás a este, otro se lo dará a Super Mario Maker 2, Otro se lo dará a Luigi's Mansion, etcétera, 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 ¿eh? Otro se lo dará ya a Software 5. Hay tantos, pero tantos juegos. Que al final, el que importa es con el que te quedas tú. Lo único bueno es que cada vez hay mejores juegos, cada vez hay más variedad. El siguiente año pinta acojonante también, el 2020, pero de la hostia. Pinta que flipas. Así que... Los únicos que salimos ganando de todo esto somos nosotros. Y ya está. Pues el Goti, es el que más te haya gustado a ti en el año. Yo haré un vídeo al respecto. ¿Cuál han sido para mí mis 5 o 10 mejores juegos del año? De todo lo que he jugado, que ha sido... Una barbaridad. Haremos un vídeo al respecto. Lo tendréis para final de mes. Al final de mes tendréis un vídeo en el que comento para mí cuáles han sido los mejores juegos. Pero para mí, ojo, ¿eh? Muchas gracias, Eduardo, a ti, tío. Y así podemos crear un mini debate para ver cuáles son los vuestros también, ¿sabes? Cuáles son los vuestros Gotis. Eso es algo que mola, debatir, tío. Mola ver opiniones, comparaciones... De buen rollo. ¿Qué prefieres? ¿Chino Blade X? Hombre, claro. Chino Blade X para mí es la puta hostia bendita, ¿eh? Aunque mucha gente lo odie. Porque en el apartado de historia... Es bastante malo. Estamos realistas. Bastante, bastante malo. Pero lo demás para mí es la hostia. No dejes de luchar. Bueno, la parte de aquí ya es fácil. A mí el juego me está encantando y cada vez más. Sí, un vídeo, obviamente. Es un vídeo de opinión. A fin de mes me iré tres días de vacaciones. Por lo cual, como habrá tres días que no habrá directo... Pues tengo cosillas preparadas. Pero lo bueno es eso, que todos tenemos opiniones diferentes, tío. Y eso es lo que mola, realmente. Tener opiniones dispares es lo que hace bonito todo este mundillo, tío. Un buen amigo siempre dice lo mismo. O sea... Y lo he repetido más de una vez, pero sobre todo para los nuevos. Si todos tuviéramos los mismos gustos, todos estaríamos casados con mi mujer. Eso no es posible, ¿eh? Con lo cual, la disparidad de opiniones mola. Siempre y cuando haya buen rollo, claro. Porque te puedes encontrar que juegos que tú consideras que son malos... Para otros son la hostia. Y viceversa. Juegos que tú consideras, ¡guau! Esto es lo mejor que ha dado el año. Y alguien te dice, pues... A mí me gusta más esto, ¿sabes? ¿Por qué no? Dragon Quest XI, la versión de Switch, cuenta para GOTY. Para ti, si lo has jugado en este año, sí. No lo van a nominar siquiera, porque ya lo estuvo el año pasado. Y ganó Monster Hunter al mejor juego de rol. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Me da la risa. Siempre que recuerdo lo de Monster Hunter y juego de rol, junto... No sé, me hace gracia. Pero bueno. El juego Monster Hunter es muy bueno. Aunque yo se lo hubiese dado al mejor juego de acción. Lo que yo le dejo de dar, importa más bien poco. No me merecen la pena desviarme. Prefiero ir del tirón y a tomar por culo. Está mirando. A lo mejor hay alguno que me sale a cuenta, pero no. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que se quiera iniciar a hacer streaming? Que hagas lo que te guste, tío. Y que no caigas en el sub por sub, porque eso no sirve para nada. Toda esta gente que dice... Ah, pues yo hago esto. Yo voy a empezar a hacer lo otro. O pasaros por mi canal. Es para hoy, hambre para mañana. Lo único que das es lástima. Lo único que vas a conseguir es que gente que no te conoce te odie de golpe. Y son gente que no vas a conseguir en tu vida. Es que eso la gente no lo suele entender, pero... Lo único que haces es estigmatizarte a ti mismo, ¿sabes? Aparte que lo único que creas es mal rollo. Y con razón. El Mediébil está subido en el canal al 100% haciendo el platino, Pablo. El Mediébil es la polla. Y el Mediébil 1 original al 100%. Y el Mediébil 2 original al 100%. Y el Mediébil 2 original al 100%. Voy a ver si este sitio tiene alguno. Este sitio sí que no me tengo que desviar nada. Ojalá alguien compre la licencia de Selen Hill. No Sonic, cualquier compañía. Y deje de tenerla ya... Mira, este sí que me interesa. Deje de tenerla Konami abandonada. Que solo le falta hacer un gacha de Selen Hill. Para móviles. Sería ya el acabose. Encargo asignado. Encargo asignado. Que solo le falta hacer un gacha de Selen Hill. Sega está pasando por unos problemas financieros muy gordos. Y el hecho de que... Mario y Sonic y los Juegos Olímpicos se hayan pegado la hostia de su existencia. Va a hacer perder mucho dinero a Sega. Muchísimo. Donde Sega... Donde Sega es un problema, tío. Recuerda, Sam. Si llevas armas de tales, es absolutamente esencial que las uses con precaución. No hace falta decirlo, pero matar está descartado. Más cadáveres significa más EV. Y más líos potenciales. Si matas a alguien, no solo te pondrás en peligro a tu mismo, también a otra mucha gente. No hay ningún problema. 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 Donde yo voy a perder tiempo. ¿Señor en la calle? Como es de Lake Noct City, ese es el Oguomo. Este tipo de encargos son los que ayudan un montón. No me hacen perder tiempo. Ha sido por venir el debate de la moto. ¿Pero en este momento hay cogería un espacio? La conexión... Se ha caído el PlayStation, tío. Se ha caído la PS Store. Wow. Se ha caído la PS Store, tío. ¿Os funciona a vosotros? ¿El PSN? Solo hace falta que me eche del juego ahora. ¿Te imaginas? Es que mi juego es digital, ¿eh? Lo que me faltaba. Si te recomiendo el juego, te recomiendo que lo veas tú mismo y si te gusta lo compres. Si no te gusta o tienes dudas, no lo compres. ¿Que te convirtiéndolo? ¿He cambiado una moto de level 2 a una de level 1? Pues quizás Toma, hostia Quizás sí Quién sabe A estirar las piernas Si funciona Me intentaré conectar ahora otra vez Dadme Dadme un segundo de nada Un segundo, eh No tardo nada Un segundo de nada Perdona, que lo que he hecho es traerme provisiones Que no me había traído nada para picar luego Me acabo de dar cuenta Que esta vez sí que no nos pasamos 8 horas sin comer nada No, no he ido al baño He ido a coger comida No, no he ido al final de Pius para informarte Esas me alegra No sube nada de reputación, ¿eh? Madre mía Entregas completadas Ah, 36, bueno No, no me lo paso hoy No me lo paso ni mañana haciendo otro directo de 8 horas Me lo voy a pasar hoy Eh, tenía que venir aquí, ¿no? Espérate, que le he liado Hmm ¡Pero! Pese a este... ¡Es civil! ¡No os lo recuerdois! ¡No, aquellos que no han ido oye! ¡No! ¡Estoy hood! ¡No, pero espera! ¡No, espera! ¡Ya que estoy aquí voy a coger algún encargo! ¡Cierto! ¡Pero un cero! ¡Pero en laIT! ¡Es un cero que débil me seguir! ¡Pero que echas a la vida... Y te lo hago... ¡Pero que te han perdido! ¡No! a la hora de enterarme de los encargos. Bueno, vamos a ver si hay algo que me pille de camino. ¿Ya que estoy? Sí, esto mismo. Y... Y no. Sí, también. Venga, ¿por qué no? Total. Ya que lo he liado, pues lo he liado bien, ¿no? Sí, hay una de nivel 2, es la que llevo. Creo. Tienen más vehículos aparte de la moto, camiones. Nivel 2 y todo. No. 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 No, esto no lo dejo. Mejor. Mucho mejor. ¿Qué nivel soy? No tengo ni idea, Squad, un montón. No, no, no lo sé. Te encargo asignado. Pues nada. ¡Ay! ¿Qué hago? Qué gilipollas. Bueno, no pasa nada. De retraso se puede vivir. En vez de coger la moto estaba cogiendo paquetes, tío. Es igual. ¡Mira lo que llevo encima! La pizza es para aquí abajo. Reúnete con mamá en su laboratorio. Encargo 40 urgente. Entrega la pizza recién hecha. Peter Englert. Entrega la pizza antes de que se enfríe. Reunete con mamá. Ah, no. Espérate. La pizza sí que es... A lo mejor es por aquí, ¿no? Peter Englert. Vale, sí que es aquí, sí que es aquí, sí que es aquí. Bueno, no ha sido exactamente lo que yo me esperaba, pero... Vale, sí que era por aquí, es verdad. Hay dos misiones principales. Es verdad, es verdad. Menos mal que la he recordado. Bueno, no iba tan desencaminado, ¿eh? No iba tan desencaminado. ¡Ojito! ¡Está todo pagado, amigo! Trabajo como repartidor de pizza, tío. Hacer un futuro distópico en el que la mayoría de gente está muerta. O sea, te voy a cargar las baterías. Es que esta moto no es de nivel 2. Es igual. Medio 3 a un vistazo. ¿No? ¡Bien, ven! Estaba de la fuerza. Más en fin. ¡Bien, ven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Te traigo una pizza, amigo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ti te gusta la coliflor gratirada con bacon. A ver, no te engañes. Te gusta el bacon, solo que la única forma en la que te comas la coliflor es ponerle el bacon. Claro. A mí si me pones, yo que sé. No, es que no, yo no, yo no me la como igualmente. Mira como la coliflor. A ver, mira como la coliflor se la hecha. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. se queda poco tío, pero no llega a subir nunca a ver si hay algo para abajo del todo ya que tengo que ir no, o si para abajo del todo, total, si tengo que ir si es gilipollas, no pasa nada no pasa nada, amigo o sea, yo no me veo a nadie despertándose y dice, joder, me apetece un buen plato de coliflor a ver, no mintáis sabéis que es mentira no engañáis a nadie madre mía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? espérate, no, no, no me lo voy a llevar todo en el en el camión me voy a llevar el camión iré un poco más lento, pero no puedo llevar tanta basura la coliflor cruda está buena el mundo se acaba, amigos correr el de testranding se acerca madre mía lo que cargado el vehículo encargo asignado claro, luego no quieras tener nadie cerca porque como te tienes un peo o algo matas al que tengas al lado no quisiera estar en tu casa el día que decidas comer coliflor o cerca o en algún evento o en el metro contigo o en el autobús no sé así va un poco más lento pero podemos llevar mucha más carga ah, me podía haber llevado para construir más puentes El camión tiene límites, sí, claro Pero es un camión de nivel 2 Tiene mucho límite Vamos, a ver ¿En serio estamos hablando de pedos ahora, tío? ¿Por qué? Por favor, no ¿Mil personas hablando de pedos en un chat? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Really? A ver, primero voy a ir al edificio Y luego voy a la chica esta A su laboratorio secreto ¿Cuánto directo vamos? Dos horas, quedan seis Queda mucho directo por delante La ralentización son del streaming Tiene que ser cosa de YouTube Tiene que ser cosa de YouTube Y del PC, dado que se está grabando a mucha calidad Porque a mí no me ha pegado un solo tirón en todo el juego Pero de vez en cuando me decís que Que YouTube os va como mal Pero no os pasa a todos, ¿no? Yo diría que no os pasa a todos Que son unos cuantos Yo una cosa llevo a la otra ¿Una entrega? Es que eran 360 kilos De material Ya ves Ya ves Oh, una moto defensiva Y la pistola de nivel 2 Oh yeah Gracias a la red tiral Hemos recuperado datos experimentales Que podrían potenciar nuestras iniciativas De investigación y desarrollo De hecho Hemos logrado un descubrimiento Que se podría aplicar a los programas de armas Balas semáticas Munición contra los EV Que emplea las propiedades únicas De tu sangre Sin embargo No te conviene olvidar que Con cada disparo Gastarás una pequeña cantidad De tu sangre Esto sí que me gusta En función de la situación Igual te conviene utilizar Proyectiles normales Encontrarás más detalles En la lista de equipo Que puedes fabricar Yeah, 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 yeah ¿Ves? Cada vez se pone mejor esto, tío Pero claro Esto ha sido Material secundario, eh Cambión defensivo Oh yeah, baby Oh yeah Ha salido a cuenta Hacer estos encargos, eh Madre mía Ha salido muy a cuenta Hacer estos encargos, eh Mira, tubo de nivel Que me da esto Ahora puedes llevar Más carga Perfecto Me ha salido muy a cuenta, eh Porque ahora hago así Bueno, espérate Primero los bots ¿Me han dado otro bot? ¿Ahora tengo dos bots? Que de puta madre Es que era una entrega De 350 kilos De una punta del mapa A la otra O sea O tienes las carreteras O te pegas un tiro en la boca Para eso sirven las carreteras Por eso me ha subido tanto Me ha dado casi mil puntos De reputación Una barbaridad inmensa Coches defensivos Y la pistola de nivel 2, tío También Apulcate Un silenciador Y una mira óptica Para que sea más precisa Pues quiero Quiero la pistola de nivel 2, claro Por supuesto Que la quiero Y ahora puedo dejar esto Lo que Me acabo de dar cuenta Que no tengo bolsas de sangre Conmigo Con lo cual Espérate Hacemos cuatro Eso es lo que puedo llevar En mi mochila No, la espalda no Coño Perfecto Mejor es con coliflor No, para el día Por favor No me torturéis más Y voy a sacar una moto Ahora Voy a coger La moto de Will 3 14 12 No sé quién eres Will Pero Tu moto me gusta El mapa es grande Y falta un huevo A ver Tengo que ir Aquí esta vez Ya te voy a quitar Todos los marcadores Vale Gracias No 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 vale, está por detrás laboratorio de mamá a la altura de Sekiro ¿qué tiene que ver Sekiro con esto? ¿qué tal el helado? ¿a la altura de la pizza barbacoa? ¿cómo? ¿helado? ¿y qué tiene que ver con la pizza? pues lo mismo, tío ¿cómo va a estar a la altura algo que no tiene nada que ver con el otro? ¿qué tal la pierna? ¿por qué? no sé, porque ayer llovía ¿cómo? es como el chiste, perdónate me ahora lo siento, no fumo y se hace como te he visto con el paraguas pues me acabo de sentir igual ¿eh? que lo sabes pero no fue que lo siento Tienes hambre. Tienes hambre. ¿Pero qué...? ¡Me ha faltado el coño! ¡Mal, Kojima! Ya está, ya me ha cortado. Lo siento. Ya no está a la altura del Metal Gear. Ya está, ha caído. Laloid. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Tranquilo. Está conectada conmigo. No es como los otros entes varados. Puedes verla, ¿no? Estás conectado. Ahora sabes por qué no me voy. Es una paranoia esto, tío. Ya está. Sobre la supercélula. ¿Crees que los adultos podríamos hablar un momento? Gracias. Fíjate. Esta era la densidad quiral cuando apareció. Mierda, tiré el mando al suelo. No. Pero justo después bajó a niveles normales. La tormenta desapareció en menos de un segundo. Es imposible. Vale. Extraigamos los datos de tu brazalete para verlo. Recordar que todo spoiler es motivo de bloqueo permanente del canal. Os aviso. Bueno, es una locura. Pero al menos estás cuerdo. Las marcas de tiempo confirman tu historia. Pero lo que yo creo es que estabas atrapado entre dos espacios temporales distintos. ¿Dos espacios temporales? La sede está ejecutando un análisis. Solo pueden trabajar con el espectro de frecuencia. Pero, con algo de esfuerzo, podrían descubrir a dónde te enviaron. Otro pico, Kirat. Por las noches llora más. Tía de olla, tío. La densidad Kiral aumenta en las regiones conectadas a la red. No se preocupa esta tía. Pero las cifras son mucho más altas de lo previsto. Pero eso es malo, ¿no? Sí. Más conexiones, más Kiralio. Desde el principio, Bridges reconoció que podía ser un problema. Así que instalé limitadores en los cupidos para mantener los niveles. Aunque parece que el tuyo está defectuoso. La supercélula y el fenómeno temporal que viviste podrían estar relacionados con esto. ¿Dices que si sigo ampliando la red podríamos sufrir más fenómenos temporales? Tal vez. O peor. El nivel de realismo roza lo enfermito, eh. Pero tienes la solución. Pues claro que la tengo. Está justo aquí. Qué puta locura, tío. Tenemos que integrar un limitador en este nuevo cupido que he preparado. Cuando dijiste que venías, te hice uno. Ah, genial. Crisis evitada. No, no es así. Hay que sobreescribir el software para que funcione con el hardware. Vamos a ello. Ya. No podemos. He diseñado el hardware, pero el software lo escribí otra persona. ¿Dónde encontraré a ese tipo? Tipa. Se llama Logna. Era miembro de Bridges Uno. Tendrás que ir a Mountain Knot City. Vale, tengo que llevar un cupido allí. Ah, vale. Genial. Oh, otra vez. No sé qué le pasa últimamente. Es lo hardcore de todo. Que empecé y se verá mejor. Fíjate. El otro lado la estará reclamando. Para novia, tío. Que quiera volver. No podemos seguir así. Lo tengo claro. ¿Quieres decirme qué pasó? Salí de cuentas. Estaba en el hospital y me iban a hacer una cesárea. Y atacaron los terroristas. Ostias. Hola. ¿Hay alguien ahí? Estaba bajo los escombros. Solo podía esperar. Esperar. Y esperar. Pareció una eternidad. No. No vino nadie. Tenía aire. Y agua. ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude, por favor! No sé cuántos días pasaron. Me quedé sin agua. Y... Empezó a hacer frío. Día luz. En los escombros. Pero en lugar de traer una vida al mundo, traje muerte. No sé nada. Cuando se detuvo en declive, mi bebé empezó a llorar. Lloraba, y lloraba, y lloraba. Su vida... era el precio para que yo sobreviviera. Ella me salvó. ¡Ponte un llanto! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a sacarlas de ahí! ¡Vamos a sacarlas de ahí, chicos! ¡Estabas! ¡Estabas, vengas! ¡Aguantar! ¡Aguantar! ¡Por aquí! ¡Estoy aquí! Es que... hasta los poros de la lengua, eh. Juntas desde entonces. Pero es... un EV. Los lazos que la vinculan aquí también lo hacen conmigo. Se podría decir... que nunca me dieron el altar. ¿Te parece bien estar así? O sea, ¿sabes que ha muerto? ¿Quieres vivir a la sombra de la muerte? Supongo que como no acabo de nacer Playover... nació un muerto. ¿Qué me lo dices tú? Directamente. Tú también elegiste a los muertos. Porque si no, estarías aquí. Acabo de acordarme. Deadman dice que la sangre de los repatriados es rara. ¿Puedo comprobarlo? Sí, claro. Vacíame. Ya me has desangrado mientras dormía. Está un poco frío, ¿no? Un momento. Vale. Ya está. Haré una prueba. Mamá. ¿Estás? Lo siento, Sam. ¿Te importaría dejarnos a solas un momento? Sí. Me tengo que poner en marcha. ¿Te imaginas que los amamanta realmente? Sam. Oye, olvide lo que he dicho sobre los picos quirales. Hay que reconectar el mundo. A lo mejor empeoramos las cosas. O puede que no. Pero es el único plan que tenemos. Suerte, Sam. Qué paranoia, tío. Sam, la terminal de envíos de fuera sigue funcionando. Adelante, conéctala. Te daré más instrucciones desde ahí. Vale. Esa es la zona que me faltaba. De esta región. Sam, tu siguiente objetivo es incluir Mountain Knot City en la vez. Esta ruta te llevará hasta una parada y a un centro de distribución al norte de la ciudad. Luego, la cosa se complica. Vas a tener que desviarte para rodear las montañas. ¿Quieres que use este cupido de camino? Aún no se ha reescrito el software. Tranquilo. Si enlazas Mountain Knot City cuando tu cupido esté arreglado, la actualización se filtrará por la red y estabilizará la conexión. Un motivo más para ir cuanto antes. De momento, apáñate con el cupido que tienes. ¿Se sabe algo de Amelie? Nada. Tendremos que rezar por que esté bien y seguir adelante. Es lo que querría ella. En cualquier caso, mira en el centro de distribución sur de Lake Nox City antes de irte. De buena suerte. Ya sabéis que todo motivo de spoiler es bloqueo permanente del canal. Pensé que te resultarían útiles. Solo tienes que fijar un mínimo de dos anclajes. ¿Por qué molestarse en badear un río o subir una colina con la carga a cuestas si puedes enviarla por el aire? ¿No te parece? Si quieres practicar puedes usar los anclajes que hay fuera de mi laboratorio. ¿Cómo? 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 Diviértete un poco. Esto tengo que verlo. No es que Frigile está disponible y dispuesta a ayudarte. Si quieres que te envíe Frigile tendrás que ir a una sala privada. Creo que South Node City es lo más cercano. Será más rápido que andar, seguro. Pero no puedes llevar carga, así que tú mismo. Tú decides, pero recuerda que existe esta opción. ¿Pero qué es lo que me ha dicho que puedo hacer ahora? No he entendido muy bien lo que puedo hacer. No lo he entendido bien. ¿Sabes cómo se supone que hago la tirolina? Lo tengo que fabricar yo. Sí, lo tengo que fabricar. Te he dicho que hemos añadido una tirolina a tu CQB. ¿Por qué lo hemos hecho? Crea unos anclajes y únelos al cable para ir del punto A al B en tiempo récord. ¡Pruébalo! Crea un anclaje y hacen falta dos para conectarlos y crear una tirolina. Al fin que recorrer rápidamente un trecho entre uno y otro. Los anclajes de tirolina nivel 1 se pueden colocar a una distancia máxima de 300 metros entre sí. Las tirolinas pueden resultar muy útiles para atravesar pendientes muy inclinadas o terrenos rocosos. Los vehículos y transporte flotantes no pueden desplazar tirolina. Voy a hacer 3, por ejemplo. Vale, pero tengo que colocar 2, lógicamente. O sea, no puedo... No hay ninguna tirolina ahora, básicamente. ¿No? Por entonces... A ver... ¿Esto qué es? Refugio... Camión... Sí, tirolina. Con esta de aquí a aquí, supongo. Voy a probarlo. Ah, bueno, la veo ahí, arriba. ¿Has visto el lago en forma de corazón? No. No sé de qué hablamos. Madre mía, la gente que el cerebro solo les da para no cagarse encima al final del día, eh. ¿Hacéis spoiler? Pues os bloqueo y encima casi nadie os lee, así que... Como vosotros queráis. A mí me la suda. A mí me la suda. Pues... Los masos son... Los masos. Me la suda. Si te Por eso, eres maravilloso. Las masas están,... vamos a construirla aquí arriba y de esta forma podré ir más rápido entre zonas aunque no sé por qué voy a pata ahora mismo pero bueno, así puedo así puedo montar tirolinas de estas qué guapo, ¿no? muy cerca, es porque tiene altura me imagino que para poder ir de un lado al otro tiene que haber una altura, lógicamente si no hay una altura no sirve de nada o sea, no puedes traspasar la pared, básicamente realmente estoy haciendo la prueba con los loles, más que nada y conecta ah, pues sí que se podía a lo mejor ya que sé, yo monto un montón ahí bueno, ahí se queda, para quien la quiera yo me voy a ver tenía que coger alguna misión y ya la tengo coger la misión en Lake Noct City tengo que ir aquí ah, no, en el centro sur aquí, vale habrá alguna moto por el camino o algo, seguro o quizá no no me jodas que no hay ninguna moto ni hay nada, tío en serio no hay ninguna moto voy a tener que ir a pata desde aquí a lo de la tirablina es una buena idea pero tampoco es una locura, ¿eh? ¿qué tal, Wade? tiempo de anime ¿qué inicial tendré de Pokémon? eh, Sobel, que creo en la rana el de agua, vaya pues venga, soy Isa Involta ahora ¿qué le vamos a hacer? me ha dejado llevar por las tirolinas es una buena idea si quieres crear atajos por zonas que sepas que van a pasar pero vaya como estamos, Fernando las carreteras son la puta calle pero me ha costado un huevo hacerlas ha sido mucho rato que aún me quedan carreteras por construir pero es que no me da la vida, tío y mola porque las carreteras hacen que gasten mucha menos energía con lo cual puedes pillar el sprint mirar lo que llevo con el sprint, ¿sabes? con el exosqueleto ahí pam, 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 pam aunque lo que voy a hacer ahora es ponerme el exosqueleto de nivel 3 para correr más todavía de nivel 2 de velocidad, que diga ¿bajará de precio el... el Days Gone este Black Friday? supongo que sí Sony hace muy buenas ofertas, ¿eh? Sony en ese sentido no se corta un pelo yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí, ¿eh? ¿ya se me hace monoto en el juego? no, ¿por qué se me hace monoto, no? ¿qué? 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 no sé qué ha pasado ahí ¿alguien sabe qué ha pasado? no lo he entendido no, no lo he entendido me acabo de quedar pilladísimo, ¿eh? las carreteras las he hecho yo, Camel no, no entiendo lo que ha pasado ahí, ¿eh? no, no sé qué ha sido eso no, no, no lo entiendo no, no sé vale, me tengo que ir a la mierda al menos tengo parte de las carreteras hechas hace esa zona yo pensaba que no habría nada más pero parece que sí que se podían hacer más carreteras todavía, ¿eh? no, no ha sido un bugazo porque es una animación concreta eso no ha sido un bugazo a ver, una de nivel 2 no, 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 no te han confiscado una foto por este soy de velocidad ¿te imaginas? a ver tengo que subir ir por aquí porque tengo que ir aquí exactamente ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡No me cambio el exoscreto! ¡Ah! Se me ha olvidado! Es igual ya. ¡No! ¡No pasa nada! ¡Vamos! 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 ¡Dónde se farmen los minerales, haciendo encargos? ¡Vamos! ¡No hay mas! ¡Se da el Seila! Me equivoco de botón, tío. Soy muy gilipollas, ¿eh? Tendré el botón de bajarse en vez de al turno. Cuántas veces van ya, desde ayer. Un montón. Aquí dejé yo una moto. Creo que es mía. Ah, no, aquí hay otra. Porque esto de esta carretera la he hecho yo también. Lo que aquí dejé de hacer porque no vi y parecía que iba a haber EVs a partir de esta parte y dejé de hacer carreteras. Yo creo que va a haber EVs, ¿eh? Pero bueno, ahora lo veremos. Aquí dejé de hacer carreteras. ¿Ves? Estaba clarisísimo. ¿Ves? Más claro agua. A ver el temporal. ¡Guau! Es grande de cojones la zona de EV, ¿eh? Muy grande. Más claro. Más cứa. Me Indiaña. Bien, oye, Pero debo условidas la zona de EV. El juego te asigna una serie de jugadores Que dejen de jugar o no Están asignados a tu partida De modo que si dejan mucho tiempo de jugar Te asignarán a otros También cuando vas subiendo de nivel Se supone que te asigna a más jugadores Estoy saliendo, eh Entonces solo los jugadores Que están asignados a ti Pueden ver tus construcciones, lógicamente Y tú las suyas Todos los demás no No puedes Así que bueno, pues eso Es mucho lío hacer carreteras Bastante Bastante, bastante Muchos materiales Vale Ay, me estoy alejando del pueblo No debería haber muchos fuera del pueblo Pero alguno habrá Porque están En las zonas que se supone que han muerto gente O sea, en este pueblo que está aquí enfrente Es lo que veis aquí Por eso lo estoy bordeando Para evitarlo en medida de lo posible ¿Y veis? Allí hay para construir carreteras Pero pedirá una de materiales que flipas A lo mejor nadie se ha puesto a hacerla porque Porque no Y a lo mejor podría haber ido en moto, eh Ahora que lo estoy viendo Pero a lo mejor la moto hace mucho ruido también Y los llama por muy apartados que estén Y no es recomendable hasta que Hagan las carreteras Luego con la carretera se puede pasar fácil Pero hasta que no haga las carreteras Lo ves, están por atrás ahora mismo Creo que voy a pasar de largo Pero luego con los materiales que hay arriba Así que podría bajar y crearla ¿Ves? Hemos pasado ¿Ves? No las han empezado No las voy a coger Voy a empezar la a construir yo Porque tengo mis cristales quirales Y eso al menos sí que lo pongo Pero a ver si crean esto Porque esto sí que puede ser muy útil Esta carretera puede ser muy útil Pero ¿ves? Necesito 1800 metales 1400 de cerámica O sea, una barbaridad Una puta barbaridad Tengo todos los logros del Minecraft En Xbox 360, sí ¿Por qué? Vale, por aquí es fácil subir ahora Claro que no ¿Por qué no usan drones? Porque los robots se joden con el EV La mayoría Y porque los interceptan Todo el tema de automación Se fue a la mierda Sí que lo explican Es más complejo que lo que te he dicho Pero sí que te lo explican En los primeros conceptos ¿Ves? Aquí hubiese sido inteligente Hacer tilorinas Hubiese sido muy inteligente Tú puedes conectar directamente Con un amigo y te lo construye No, no puedes El que te lo construye Se tiene que acercar a esa zona Si no está en esa zona No lo va a construir Lógica, ven No, no puedes A ver Analizando Analizando ideas Deberías Pero estudiando Info Tras autorizadas Armas detectadas Las armas se bloquearán Durante la visita Carga Verificada Naturalmente Se pueden destruir Las construcciones Solo si mueres Si mueres cerca De una construcción Creas un pedazo De cráter Que explota Y te lo cargas Todo Y te lo cargas todo ¿Aquí? ¡Híjate! ¡Híjate! ¿Cuántas personas asignan el mismo server? Depende de tu level. Todos hemos oído hablar del gran mensajero, el cazador de E.V. El antiterrorista. Te ha inventado todo. Vaya, cuanto me alegro de conocerte. ¿Qué nos has traído? ¡Increíble! Nos va a ser de gran ayuda. Gracias. Cuando acabemos, a la parada no la va a reconocer ni su madre. Esto en cooperativo no tendría ninguna gracia. Ya puedo usar productos químicos en todas las instalaciones. ¿Vale? Casi tres de golpe. Muy bien. Ahora solo tenemos que conectarnos a la red, ¿verdad? ¡Eso es el primer premio que maravilla, este es el primer premio que invito a jugar con el suelo. No, porque entre otros jugadores no te descubrí nunca. ¡Ouch! ¿Eso es un juego de la floria, no te hagas un poco de ruido? Placa de armadura Placa de armadura, tío Tío, es genial ser parte de la SUCA, por fin Literalmente llevamos demasiado tiempo aislados Qué ganas tengo de recuperar el contacto con la sede Nos va a costar arreglar todo esto, pero jamás me he sentido tan animado y con tantas ganas Apoyaremos a nuestro país Gracias, Sam Y buena suerte No es que la necesites Llegarás a la costa oeste enseguida Bien hecho, Sam Luego tienes que llevar la vez hasta el centro de distribución del norte Ahora sería un buen momento para hacerlo Acaban de enviar un SOS Aún falta información, pero parece que ha habido un accidente y hay heridos que necesitan atención Comprueba el terminal de envíos Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal A ver qué tenemos por aquí En serio, la gente haciendo putos buzones y generadores Pero crear tirolinas, hijos de puta ¿Cómo se puede ser tan desgraciado en esta vida? Cabrones Ese blindaje es para hombros y piernas La única pega es que no vas a poder llevar carga encima Sopes a los pros y los contras El juego de las voces están algo bajas Lo demás está bien de volumen Porque el juego no te deja mover exactamente el volumen de las cosas Y las voces siempre son más bajas que los sonidos del juego Con lo cual, si lo subes, no se escucha una mierda A ver, me voy a hacer un transporte flotante Me voy a pillar los... No, es que no tiene cerámica, no me sirve de nada Bueno, pero sí, me lo voy a llevar Pero uno de nivel 2 ¿Cuál es la información? Vale, me lo hago Vale, me lo hago Si lo que vaya pillando, me lo quedo Me clavamos el material Todos los pocos cristales quirales que tienen Y voy a fabricar No puedo los de nivel 2 Claro, usan cristales quirales Pues me jodo y bailo Espera, no puede ser que pase del 41 al 42 ¿Cuál es el 42 el que acabo de hacer? Ah, no lo sé A ver Integra Mind of City No me parece haber nada más Curioso Vale, pues nada 15 kilos solo Vale Tengo que llevar Bolsa de sangre para la discusión Cuando el tiempo apremia Cuando el tiempo apremia Revisa Hostia, Banan, tío Muchísimas gracias por esos 10 pavos de donación Muchas gracias por tu apoyo y tu cariño Loco crack, hacía tiempo que no me he pasado por aquí Lo que tiene ser estudiante Un saludazo y a reventar esos botones del mando Muchas gracias, tío De verdad Te agradece muchísimo En serio Qué grande que eres, Banan Muchísimas gracias, de verdad, macho No te lo puedes ni imaginar lo que ayuda eso O sea, te voy a poner el carrito Y lo que me vaya encontrando Lo cargamos No se queda 5 euros, YouTube No te flipes Eso es si tuviera partner Pero yo no tengo partner Yo estoy directamente con YouTube Y YouTube se queda un 20, 20 y algo Pero porque se pone que pagasen los impuestos, básicamente Así que no No se queda un 50% Eso si te deja estimar, sí Obviamente Pero si no te deja estimar, no Eso es como todo Parada del norte Coño, pero si esto es de aquí Lo entrego directamente a ver si me da alguna cosa más Va a durar poco la canción que me acaban de poner Me está gustando el juego No, lo odio con todas mis fuerzas Va a preguntarte Bueno, no te preocupes, Tommy Que te aguanten en tu casa No eres bienvenido aquí Ya está, no pasa nada Se lo estabas pidiendo Te vaya bien en la vida Y ya está Hasta luego Entregando tu cara Si es San Pritcher Me ha de agraverte Voy a quedar armadura nivel 2 Bueno Puede ir bien, eh No sabemos hasta qué punto van a empezar a salir Más Más mulas y demás De aquí no tengo moto Ni tengo una mierda Prácticamente porque no hay garaje ¿Qué tal, Carlos? Obviamente no lo odio A ver, me estáis haciendo una pregunta de un juego que estoy jugando Si lo juego es porque me gusta Si no, no lo juego Habéis empezado vosotros con preguntas sin sentido Pues yo respondo sin sentido ¿Crees que baje de precio Sekiro? Debería Debería Seguro que en el Black Friday está a mitad de precio Me extrañaría mucho de que no Vale Vale, aquí va a haber soldados Estas son las típicas de que no vamos a encontrar mulas Así que en verdad Voy a quitar esto Porque esto me consume Me consume mierda Ah, no Es una señal Buah, esto va a tomar por el culo ¿Se me vuelve tedioso? No Eso es como preguntar a alguien que se dedica a jugar al LOL ¿No te parece tedioso Jugar todo el rato el mismo mapa Sin parar? ¿Y por qué? A ver ¿Algún sitio recomendado para comprar la Nintendo Switch en el Black Friday? Ni idea A ver si hacen ofertas ¿Va a ver algún pack? ¿Alguna cosa? No, no lo sé ¿He visto que Nintendo Switch nunca participa en ofertas? Es un poco rancia en ese sentido Un poco bastante Un poco mucho Esto es una base Que tiene pinta de ¡Hostia puta! Que casi me mato De que o son malos O no lo entiendo Ese Tomito Muchas gracias, tío, por esta donación, macho Agradece muchísimo ¿Has probado el Tibio alguna vez? Desgraciadamente, demasiados años de mi vida Muchas gracias, Tomito, tío Desgraciadamente, muchos años de mi vida, tío Buah, está lejos, eh Es que aquí unas tirolinas vendrían que ni que pintado Pero las he malgastado Pues soy un genio Al menos bajó rápido Gracias al exoesqueleto Es que ha sido una idea cojonuda Subirlo a nivel 3 Gracias a eso no me mato Pero está bajando a toda velocidad la batería Si no hay una batería cerca, me voy a la mierda Pero a la mierda me voy, ¿eh? Vale Vale, eso es... Hostia, terreno de mulas, tío Vale, lo sabía Estaba clarísimo Y está tomado por el culo esto Juan, no lo sé No soy economista Como siempre digo Al fin y al cabo las ventas Dentro que cabe Me dan un poco igual A no ser que sea una saga consagrada Mierda Y si eso signifique Que no vaya a haber una secuela Algo de que me guste Pero digo, me da igual No sé cómo han ido las ventas del juego realmente A mí me han comentado que decentemente No sé hasta qué punto lamentable Pero a mí me han comentado que no va nada mal Tampoco es un super exitazo Pero que no va nada mal Buah, es un complejo gigante de mulas, ¿eh? Pero gigante de cojones La madre que me parió Madre mía Que vaya a tener problemas, amigo Les he hecho una contra y les he dejado ahí Y estoy en otro lado ya Aunque me engueñe a la vez Espérate Como no vaya más rápido A correr Como una furtia Empiezan a disparar Los cabrones Aquí salí rápido Joder, parece mucho más grande De lo que parece Y no me queda tanto, tío Sam, creemos que te has topado Con unos terroristas de por aquí Antiguas mulas caídas en desgracia Ya no se conforman con robar cargas El caos y la destrucción Es lo que les pone ahora Pero no les has dado ese gusto Has protegido tu carga Bien hecho Pero creo que volverás a contarte con ellos Ten los ojos bien abiertos Vale, poniendo solo fusiles de asaltos Y que no son Que no son para matar Vaya Me quedo Voy a empezar a caminar normal Porque no me queda batería Y si no me quedo sin el bonus ¿Cómo estamos, Joma? Margaría el próximo juego De Kojima fuera de terror Estaría bien Porque la suerte de maíz En comparación con las de María Venden menos y llenas más Por cierto, me ha hecho mucha gracia Mato la polla, tío Es muy buena, lo siento Es buenísima Te doy mil diez Te doy mil diez, tío Qué buena, por favor Qué buena Dadme un segundo de nada Que voy a ir Que noto algo raro Un segundo, ¿eh? Vais a ver la imagen en negro un momento Y ahora ya no ¿Veis qué fácil? ¿Veis qué fácil? Sí, vamos por el capítulo cinco No sé ni para qué cojo la ceramiga, tío Pero veo que siga habiendo carreteras, ¿eh? Para construir Siga habiendo carreteras, tío Pues es interesante acabar conectando todo Toda la región, ¿eh? Pero muy interesante Con la de cámaras lo voy a acabar haciendo Vaya que se lo voy a acabar haciendo Estoy comiendo filipinos Y no me refiero a las personas Si no A los que son parecidos a los tonetes No preguntéis cuántos capítulos hay Porque no quiero saberlo Hay los capítulos que haya Fin Hay capítulos más largos Hay capítulos más cortos Que no me den una mierda Por entregarlo parcialmente Joder, espero que aquí pueda hacer vehículos Por favor Descarga verificada Gracias Por favor Sí, de chorro de blanco Sí, los santamentos de mulas Tienen muchos recursos Pero Te tienes que liar a hostias Muchas gracias, Pepe, tío Por esos 39 pesos mexicanos Muchísimas gracias, tío Por tu apoyo y por tu cariño Qué grande que eres, tío Lo que harás fuera de YouTube Lo harás también en Twitch Como hoy Sí, exacto O sea, todo lo que haga fuera de cámara Lo hago por Twitch Para que lo podáis ver ¿Cuántas horas crees que va a durar el juego? No sé Dicen que Entre 30 y 40 horas Yo creo que más 40 Mi forma de hacer las cosas No sé Muchas gracias Nuestro equipo médico Debería poder curarlo Eres la salvación Uff, qué rapidez la tuya Ten cuidado ahí fuera Sería una pena perder a alguien tan a mí ¿Qué poquita remo para ser urgente? ¿Y ser de historia? Ah, pero estos suben antes, vale Vale Se ha roto casi toda la carga Guau Qué lamentable el robot este, tío Eres patético Siempre saludaba No fue un accidente, por cierto Fue un ataque Alguien metió explosivos en una parcela que procesamos Los separatistas creen que esta tierra es suya Y puede que tengan razón Cualquiera podría haber tocado ese paquete Joder Debemos tener más cuidado Reforzar la seguridad Al menos no hemos perdido a nadie Gracias, Sam En serio Yo he oído que la red Quiral está progresando ¿Crees que la señal puede llegar hasta aquí? Eso espero Inténtalo ¿Vale? Vale Por favor Quiero un vehículo ¡Por favor! Quiero un vehículo ¡Ah! ¡Qué bien! Necesitábamos la información Y si siguen surgiendo problemas Podremos avisar antes No sé cómo agradecértelo Vale, Lisa No hay más paradas antes de Mountain North City Pero la última etapa será la más dura Descansa en la sala privada Y comprueba tu equipo antes de partir Vale, aquí es donde Me voy a tener que equipar De todo ¿Han caído baneos? Muchos Muchos Y más que caerán Voy haciendo sorteos Pues hay gente que le toca la papeleta Y ya está Y fin del viaje Y fin del viaje No sé No sé No sé Pero técnicamente no puede matarla ¿No? La playa está muerta Al coño tiempo Al coño tiempo Al fin llegaron a Edge North City No hay escapatoria para mí Todos muertos La ciudad destruida Y lo que queda está lleno de EV Por todas partes ¿Dónde está? ¿Dónde está tu equipo? Me escabullí para ponerme en contacto contigo Tal vez sea la última vez que podamos hablar Se la están jugando Quería que supieras que estoy bien Por ahora Prométeme que seguirás desplegando la red Kiral Es la única esperanza de futuro Mi única esperanza de libertad Mi única esperanza de libertad Y cuando hayas acabado Podremos volver juntos al este No me convence Amelie Tu equipo ¿Dónde está? Sam Te estaré esperando en la playa Fuck Estamos jodidos Sen Amelie No hay monsts fam sky Tengo que encontrar N cidade ¡Esta mierda yo no me la bebo! Me pongo la capa de sol, que me lo pidió Adrián el otro día, sin ver si se me olvida. ¡Chaval, tan tan tan! Soy CSI en Miami. Vámonos a chuparla. Bueno, pues Toretes ha pasado el canal. ¡Enhorabuena, Toretes! Te ha sacado el platino del loco gaming. ¡No es para mi, Toretes! Pues vas a dejarlo. ¡Mag Rivera, agu меся! En estos últimos años no cuidao. ¡Merde que si no os fallece? ¡Por no, deserto! Vale, bien Al menos aquí puedo coger el vehículo Y si alguien pregunta, es cosa mía No hace falta que aguantes el chaparrón Tú solo me has escuchado delirar por la radio, ¿vale? Bueno Parece que Bridges no fue el primero en recuperar la tecnología, bebé Fue un grupo de separatistas Terroristas opuestos a la expansión de las UCA, según nuestros datos Comenzaron a usarlos hace tres años Más o menos cuando Bridges 1 empezaba a planear la expansión al oeste Parece que los separatistas también tenían problemas con los EV Y pensaron que si los rastreaban, podrían guiarlos para echarnoslos encima Cuando Bridges se enteró Tomó la decisión de combatir el fuego con fuego Y usar los bebé como contramedida Es posible que el tuyo fuera reactivado originalmente con ese propósito Y que alguien intentara ocultarlo A juzgar por la ausencia del historial de servicio de BB-28 Siempre me pareció extraño que estuviéramos dispuestos a usar una tecnología que apenas entendemos Hombre, es algo raro, sí Ahora sabemos por qué Siempre empleamos métodos y técnicas que desarrollaron otros Debería saber algo más Sobre los experimentos originales de los bebés Bridges Juntando las pocas piezas que he podido encontrar Parece que empezaron más o menos a la vez que el Death Stranding Tuvieron lugar en la isla de Manhattan En la costa este Que fue absolutamente destruida por algún fenómeno Casi con toda certeza un vacío A lo mejor el Death Stranding se originó por eso Los experimentos contaban con la aprobación y el apoyo del gobierno estadounidense Son solo suposiciones Pero sospecho que el programa BB se concibió para que ayudara a comprender mejor la naturaleza del Death Stranding Pero las dudas sobre la ética y la seguridad Pusieron a la opinión pública en contra del programa Decidieron seguir igualmente Y creo que su desesperación por comprender el mayor desastre de su era Les hizo provocar otro También debo mencionar que el propio presidente murió en la explosión El presidente estaba en la instalación No fue muy fuerte cuando lo sucedió la vicepresidenta Strand Que los experimentos fueron suspendidos por un decreto ejecutivo Trituraron documentos, desmontaron laboratorios Y no escatimaron esfuerzos por simular que los BB nunca habían existido Así que me pregunto cómo es posible que un grupo separatista cualquiera Resucitara la tecnología décadas después Te avisaré si descubro algo que nos aclare esto Vale, voy a tener que hacerme armas La gente de Mountain Lock City tiene un problema urgente que hay que solucionar Algo similar a la brea ha brotado de la tierra cerca de su posición Dicen que sigue saliendo por momentos Y que no falta mucho para que llegue a la ciudad Ya han informado de eyecciones dentro de los bulos exteriores Si lo dejamos Toda la ciudad podría acabar cubierta de brea en muy poco tiempo Vale Hay otro encargo de Mountain Lock City Comprueba el terminal de envíos Vale No tengo garaje Este tipo de armadura ofrece protección en todo el cuerpo Puedes ponértela en los hombros y en las piernas Cuantas más piezas te equipes mayor será su efecto Sin embargo, funciona con energía Así que no dejes que se agote la batería Vale Vale Me voy a hacer dos placas Un fusil de asalto no letal Y un camión de larga distancia No Esto es de nivel 2 Es 1 Es 1 Camión de larga distancia de nivel 2 Vale Esto lo entrego ahora Y la pistola la guardo Y la arma de bolas por si acaso Entonces No tiene una mierda de materiales esto Maravilloso Todos los bots que envío se rompen Llegan hechos mierdas Pues nada Manipular con cuidado Evitar impactos Entrega en zona de montaña Wow Vale Y debería hacerme Voy a hacerme Dos No puedo hacerme más Bueno Que diga más Venga Bomba de antimateria La caja de la bomba antimateria No vale para el transporte a larga distancia Las trampas magnéticas que aislan la antibateria son delicadas Un impacto fuerte Una conducción temeraria Un transporte desequilibrado Todo eso podría hacer que las trampas fallaran Cualquier anomalía detectada en la caja activará la alarma Si se activa Es que algo haces mal Y si se activa la bomba Tendremos un desastre entre manos Uno del que no nos recuperaremos Vale Venga chicos Son likes arriba Que llevamos 3 horas y 10 minutos Y aún quedan 5 horas del maratón por delante Otro maratón de 8 horacas Que nos marcamos hoy Te encargo asignado ¿Qué tal Kukohin? Trainer Han hecho una tirolina aquí Pero que no está conectada con nada Ah bueno Desde aquí hasta aquí Vale Eso significa que aquí hay algo tocho Vale Menos mal Quien ha estado por aquí Ha preparado varias tirolinas distintas Es un puto amo Y alguien ha dicho Voy a hacer un puente aquí Y ha dicho luego Pero si gilipollas Y lo ha dejado ahí en medio Mierda Vale Vale es poco Tuve línea recta Se agota Pero porque hay un capamento de mudas El viernes juegas al Pokémon Sí Y al Star Wars A los dos ¿Hos matado? ¿Hos matado? Solo menos mal He pensado mierda Que lo he matado Loco Pero no Voy a flotar Y voy a subir por los aires ¿Lo sabéis? Que lo he tenido No Así que se pueden hacer carreteras Pero vale un cojonazo ¡Pero vale un cojonazo! Esta es chunga, ¿eh? esa es chunga no, nos vamos vamos a utilizar lo que ha montado la gente si, estoy llevando una bomba antimateria por un camino empedrado porque soy un visionario llegaré lejos en la vida sobre todo por la explosión llegaré super lejos la explosión va a ser tan grande que voy a llegar hasta el infinito y más allá Oh, la tengo el 50% Me cago en la leche La tengo el 50% Que me la cargo Madre mía, el retraso Supongo que en su cabeza sonaba espectacular cuando lo puso, ¿sabes? Dijo, ¡buah, qué puto amo que soy! Se cantarán epopeyas sobre mi hazaña, ¿sabes? No. No, tío, no. No se canto ninguna epopeya sobre tu hazaña. Voy a poner al menos yo una que sea útil, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal, Lil Pao? Llevo un exoesqueleto que desafía las leyes de la física. Soy capaz de llevar 350 kilos en la espalda. Te preocupas de la física de subir una montaña. Lógicamente, mal. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! Puedo poner otro más para ayudar a alguien, pero nada más. ¿Qué tal, Laura? Hombre, sí, claro, todo este juego desafía las leyes de la física. Por un comentario, Ada, en mayúsculas, la primera vez, avisar y ya está. No hace falta borrarlo. Por uno no pasa nada. Por uno. A ver, quiero ver. ¿Cuánta distancia es esto? Vale, aún hay distancia. En principio no debería haber problema incluso ponerlo al otro lado. Quiero poner una tirolina que al menos le sea útil a la gente. Me cago en mi puta vida, tío. ¿Pero qué me estás contando? Madre mía. Madre mía. Ah, no tiene cobertura de la red aquí. Mierda. Es hondo, ¿eh? Baja la resistencia a saco. Vale, es que la cobertura se acaba aquí. Vale, pues lo voy a poner aquí para que al menos a la gente le sirva, tío. Vale, pues lo voy a poner aquí para que al menos a la gente le sirva, tío. Al menos a la gente le pueda ser mínimamente útil, tío. Esto no debería andar muy lejos. 500 metros, hombre. Sí, un poco lejos sí que está. Pero, pero lo más importante. ¿Hay lluvia? No, me salto la zona de V. ¿Por una señal de que es hondo? Pues no, pues tiene razón. Pero lo voy a poner al otro lado. El típico señal mal puesta, solo por joder. Bueno, lo podéis ver, ¿no? En la distancia. Estoy tan cabrón que lo pongo al revés. Y para que se preocupe la gente, voy a poner aquí una señal de peligro. ¿Por si alguien viene aquí? Solo por acojonar, ¿eh? Ay, no, tú no. Hola, ¿cómo estás? No me contesto vida, por favor. Me he equivocado de botón, realmente. No te emociones. No me contesto vida, no me contesto vida, por favor. No te emociones. No te emociones. No te emociones. ¿Puedo pasar un buen primer lugar? Si yo lo hago. ¿No puedo? ¿Que si? 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 La música es súper bonita, ¿eh? Es que estos escenarios con esta música y todo, tíos, de verdad. A mí es algo que me enamora, ¿eh? Pero bueno, yo soy yo, o sea, yo lo he dicho muchas veces. Para mí la música y el diseño, el arte, es el alma de un videojuego. Entonces, ahí tienen fácil enganarme a mí. No tienen fácil. Prohibido dormir. ¿Se escucha abajo la música? Bueno, se ha quitado. Pero se escuchaba abajo, ¿queréis que sume un poco el volumen del juego? O sea, el volumen del juego, a nivel general, contando la música, ¿cómo la oís? Buah, nadie ha puesto nada para esto. Pero nada, ¿eh? Es una putada. Bueno, haría construirlo todo, será mucho más fácil. Mañana me dedicaré a construir todo esto, para que al siguiente que juegue con mi conexión, con yo en la red, le salga todo conectado. Todo, 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 todo conectado. Lo voy a hacer. Porque soy buena gente. Descontaminando traje. Toro B. Hola, San Forzer Triches. Hola, traigo una bomba antimateria. Un poco dañada, pero poquito, poquito. ¿Cómo que poquito? Es una puta bomba antimateria. Es que eres, culipollas. Poquito. Entrega completa. Abriendo evaluación de desempeño. Enhorabuena. Ustedes, imbéciles. Casi morimos todos por su culpa. Denme like. Buen hombre. Menos de un 40% de daño. Bueno. Solo tiene un 50, ¿eh? Tampoco es tan grave, amigo mío. No tengo ni una estrella, tío. Cabrones. ¿Qué coño crees que haces, Bridges? Esa red que estás creando nos trae cosas desagradables. Cosas que nadie quiere tener cerca. Pensé que lo habríais tenido en cuenta. No queremos unirnos a la red viral, ni a la sucia. Esa voz. ¿Eres tú, mamá? Ah, ¿te has dado un golpe en la cabeza? No soy tu madre. Y tú ni siquiera tienes. Basta ya de jueguecitos, mamá. Creo que no me has escuchado. Mountain Knot City os rechaza tanto a la sucia como a ti. Como no dejéis de hacer las cosas que hacéis, vais a conseguir otro Death Stranding. Nunca os pedimos que vinieseis a decirnos cómo vinieron. Eso lo decidiremos nosotros, muchas gracias. Lo único que queremos es alguna entrega ocasional. Nada más. ¿Hablas en nombre de la ciudad? Eso es. Yo estoy al cargo. Soy Lopna. ¿Lopna? Espera, tengo que hablar contigo. Tú eres técnica, ¿verdad? Mira, lárgate y no vuelvas. Escucha, joder. Necesito tu ayuda. No te necesitamos, Bridges. Solo estás empeorando las cosas. Joder, hay que guarde la mujer esta, ¿no? Siento que tuvieras que pasar por eso, Sam. Aquí manda ella y no le da miedo imponer la ley. Los necesitamos, a ella y a su gente. Ya hemos perdido a muchos. Sin Mountain Knot City nunca completaremos la red viral y la sucia. ¿Y ahora? Bueno, ese es el tema. Sam, Lopna es la gemela de Mama. Mira. Son gemelas. No, este conoce más. Segundo grupo, como Mama. Mama no es su verdadero nombre, claro. Se llama Malinket. Las dos tienen dooms y son genios de la ciencia. Mama es una experta en física aplicada y Lopna lo es en física teórica. Mama diseñó el hardware del cupido, Lopna el software. Decían que podían conversar a cualquier distancia. Que tenían un vínculo especial. No sé si eso es posible, pero te diré una cosa. De no ser por ellas, la red viral no existiría. Estaban tan unidos que hay quien decía que eran como una persona en dos cuerpos. Quizá por eso pudieron desarrollar el cupido. Pero discutieron después del accidente de Malinket. Lopna dejó blitzes y cortó el contacto con nosotros. No sé lo que les ocurrió. Pero si no convencemos a Lopna, podemos despedirnos del plan de volver a unir el país. Hombre, sobre todo si tiene que reconfigurarlo. Con sus asuntos personales. Aunque si lo haces, podríamos descubrir cómo convencer a Lopna. Lo cual estaría bien. Porque sin ella, adiós al plan de volver a unir el país. Mientras tanto, si se te ocurre una idea brillante, te animo a que la pruebes. Vale. Tengo que volver. Encuentra la forma en la que Lopna cambie de opinión. Al igual. No tendré que volver. No, no tengo que volver. Ah, eso me encargo de mierda. Vale, se me está acojonado. ¿Yo cómo? Bueno, ahora me saldrá una cinemática, imagino. Sí, es como un exotraje del Call of Duty. Algo así. Vale, y... ¿Y qué hago? ¿Qué pollas hago, tío? Pues no tengo nada de ver. Ay, por favor. Pero sin negociación. No tengo nada de ver. Y ya no tenemos que volver,像. Te doy enemigo. Una última parte de la accionada. No tienen nada. ¿Vaceted 채? O te femmes de mar Es más grande al fuego. ¿Qué opción? O sea... No tengo nada conectado y nadie me dice a dónde tengo que ir. Necesitamos un calzado especial fijo. Lea el correo para saber dónde ir. Es que nunca he leo el correo. Tengo aquí la hostia. 8000 de petición de pizza. Ten por culo. Buenas noticias, Sam. La bomba antimateria debería detener el avance de Brea. Gracias por eso. Me han salvado el pellejo, pero no pude conectar el cupido. Locke no me dejó. Puede que ya no esté en Bridges, pero sigue tomando decisiones por aquí. Después de eso no habría nada que hacer. Yo he cambiado mucho desde que mamá se vio envuelta en todo eso del terrorismo. Aunque no me corresponda, te voy a preguntarte. ¿Podrías hablar con mamá? Hijo de puta. Hay que ir a hablar con mamá, en serio. O sea, que ya me lo había planteado, pero... Está muy lejos, tío. Muy lejos. Lejísimo. Y luego habrá que volver. Es una putada, eh. O sea, el pateo va a ser guapo, ¿no? A ver, siempre puedo cruzar esto de aquí. Ah, robótica. Amigo. A veces por hacer encargos de este estilo... Ya me cuenta, eh. Vale, pues voy a ir a robótica. Voy a dar una vuelta a él con por y medio. Voy a atravesar la montaña. Voy a pasar por robótica a ver si hay suerte. Y a tomar por culo. Y ya de paso, si subo suficientes corazones, podré conectar robótica. Y a lo mejor me deja fabricar las tirolinas y llego allí en un momento. Buah, sería la caña, eh. Sería lo mejor que me puede pasar ahora. Tengo que coger todo lo de robótica posible. Hay que subir robótica para que me dejen crear tirolinas. Está clarísimo. Yo lo tengo claro. Pero si me cago en la puta nieve, está súper bien hecho, tío. Qué guapo. No sabía que me estaba gastando resistencia esto, tío. Guau. 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 Venga, chicos, que como hoy lleguemos a mil likes antes de las ocho horas, fijaos lo que te digo, añadimos una o dos horas más. Fíjate lo que te digo, eh. Y hacemos ahí hasta el amanecer. No broma, ¿eh? Yo estoy muy loco. Pero depende de vosotros y el apoyo que haya. Esto puede ser una putada, ¿eh? Es una putada. Como haya EVs, es una putada. Como haya EVs, es una putada. No. Sí, hay una variedad de paisajes impresionantes y lo mejor de todo. Sin tiempo de carga. Es que eso es una locura, ¿eh? Mil es fácil. Somos 900. Y aún quedan cuatro horas, ¿eh? A partir de aquí hay EVs. Esto puede ser muy duro. Puede ser muy duro, ¿eh? EVs a esta velocidad es una locura. Es una locura, tío. Es una locura, ¿eh? EVs a esta velocidad es un sinsentido. Es una locura. Es una locura. Bueno, tú piensas, David, que se quedan ahí los directos para siempre. Sí, te percibo. Bueno, lo vamos a probar por primera vez, ¿eh? Y si veo que voy a palmar, pues cargo partida. Es que hay mucha distancia todavía, tío. No, 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 no. Er public. No, 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 no. ¡Vas a esta velocidad por otra vez! No, 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 no. ¡Ay, ay, mario! Té. No tengo tanta munición realmente No tengo tanta munición Si disparo el cordón lo corto David? No sé cómo cortarlo No he contado con las balas por eso solo he traído uno No he contado con las balas Pensaba que las balas serían sangre No he contado con las balas por eso solo he traído uno No he contado con las balas por eso solo he traído uno No he contado con las balas por eso solo he traído uno No sé por qué coño decido irme por las montañas No he contado con las balas por eso solo he traído uno No sé cómo se ha ido Esto es una locura Esto es una puta locura Tío, de verdad Y yo creo que no tengo balas suficientes Ya sé que habrá unas botas para la nieve Pero yo no las tengo Yo he pensado Yo he pensado, bueno, por aquí a corto Y llego súper fácil Pero no No se llega súper fácil Ni de puta coña Se llega súper fácil por aquí Joder, macho, de verdad, eh No me dejan subir por ningún lado Tranquilo Tranquilo Estoy acojonado, tío Venga, haz la primera vez Estoy muy acojonado, eh Pero claro, luego no voy a poder volver por aquí Ni de coña Claro, si tuviera botas de nieve a lo mejor es más fácil Pero, madre mía Y porque tenía munición contra ellos Y no GL ¿Dónde está, tío? Me lo he pasado, no, ¿verdad? No, está abajo No, creo que salgo ya de la zona Sí, tío Por fin Sí, tío Por fin Uf Y menos Una montaña nevada Llena de fantasmas Que me quieren matar, ¿sabes? Mira, Jaime Bueno, hemos salido, tío Pero antes de entregar Voy a coger eso que hay más de robótica Porque me quiero ganar el favor de esta gente Y a ver si al menos se conectan a la red Quiral directamente Y me monto una tirolina, tío Será más el momento para cancelar mi compra ¿De qué, Ismael? Del juego Hombre, si no te gusta Pues no te lo compres Mejor, ¿no? Con la cantidad de juegos que van a salir estos días Solo te falta gastar dinero o algo que no te gusta No, 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 no Vamos a beber más monster No consigo subir, ¿eh? Vale, el otro está ahí abajo A este ritmo el jueves la habrás acabado La idea es esa Porque se nos viene Pokémon Y... Y Star Wars Y... Jodido ¿En serio? ¿En la nieve? ¿En la nieve puede haber aguas termales? No No me lo creo Es imposible Voy a descansar No me deja bañarme ¿En la nieve puede haber aguas termales? Sí, Ada Se puede Se puede ¿Verdad? ¿Dónde está Makoto, Ada? ¿No le gusta el juego? No la veo por aquí En Japón pasa mucho En la nieve aguas termales No preguntéis los episodios que son Que esos spoilers, macho Madre mía Que a estas alturas Todavía tenga que decir eso, ¿eh? En Bolivia hay y así Joder, qué guapo No sé, me parece curioso Que como en zona tan fría Pueda pasar esto, ¿no? Tengo un montón de entregas perdidas Para esta gente Ah, ¿está un mala? Joder Vale, ¿por qué? Lo conseguiste Me has hecho un gran servicio Y no estoy exagerando Uy, casi tres estrellas Por lo visto eres con quien debo hablar De la red Kiran Es cierto que el contrato Me permite acceder A todos vuestros planos Quiero compartir mi investigación Con todo el mundo Que lean y que aprendan Igual que yo he aprendido de ellos Quiero pertenecer a las UCA Es algo muy poco Nunca he ido a zonas así De nieve Más allá de Bueno, cuando ha nevado En alguna ciudad Nunca he podido permitirme Así viajar Demasiado Ten en cuenta que yo Me metí en una hipoteca Pagándola en diez años Solo Y Pocos viajes He podido hacer en diez años Por no decir ninguno 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 Absolutamente En los últimos diez años Exoesqueleto todoterreno Y ahora tengo cosas hechas Hechas por la gente Y todo En esta zona De puta madre Tío Muy bien Supongo que estamos En el mismo barco Me gustaría enseñarte Todo esto Pero Está hecho un desastre Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal Me alegra Miguel Chacón Me alegra Puedo fabricar equipo Que era lo que yo quería Mejor la capacidad del portador Para mover Si permanecer Están Incluso Si permanecer Están Vendrá bien En senderos De montaña Y caminos Malos Nada No me interesa Lo que sí me interesa Es el exoesqueleto Acelerador De nivel 2 Otro Fusil de asalto De nivel 2 No Fusil de asalto No letal De nivel 2 Y Dos TQP Al menos Vale El exoesqueleto reforzado Lo coloco en la taquilla privada Y confirmar Entonces Los dos bots Hacer estas dos misiones Desplegando bot De reparto autónomo De reparto autónomo Mira Fernando Pérez Tío Un placer Si la puta de nivel 2 Tengo Claro que se ven tus comentarios Y el hermano Lo voy a entregar Por si no se van a acabar De joder Y así tengo menos peso Encimo ¿Qué tal Raúl Roldán? Entregando ¿Había otro más? ¿Había otro más? Que es el doctor Esto no lo había visto Tío Lo voy a aceptar Porque así supongo Que también lo puedo entregar En la red Total Esto no creo Que ocupe nada Voy a poner también Una cuerda a escalada Venga Nunca te sabe ¿Había otro más? ¿Había otro más? Aquí han puesto diferentes cosas porque por aquí se puede ir en línea recta. Hay camino. Vale. Son caminos hechos por la gente. Guay. Ahora que estoy conectado. Y el otro estaba escondidillo, ¿eh? Ahora voy a marcar esto. Es donde quiero ir. Vale. Lo ves que ahora voy mucho más rápido por la nieve. Al fin y al cabo es lo que me interesa. Muy más rápido saltando que otra cosa, tío. Espera, he salido de la red eléctrica. No, espera, no, no. He salido de la red eléctrica de esta... No he hecho nada. Yo como soy buena persona, voy a crear unas cirulinas to guapas. Eso es. No, 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 no. Fin de construcción. No me gusta nada, ¿eh? Lo del bebé, tío. Es la parte que más odio del juego, macho. De verdad. Me sobra. Pero bueno. No, no. No. Aww. No. 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 ¿No es así? Tengo mucho tiempo de hacerlo... ¡La de la otra parte para que se consigueIFR pueda tener la caja de brazos! ¡La de la otra parte es que la una conciencia es correcta! ¡Para que desees! ¡Así que dos de las personas que se han visto! ¡Es posible que de las que se han visto atas! ¡Es posible que las que se han visto! para luego Inquipo y si pudiera hacer otra mas Amén Aquí vengo los vehículos de una forma que eso queda más fácil Vamos para adelante, que tengo super velocidad Aplausos Si no los devolvos Te excepto es que se nota un huevo la super velocidad El exoesqueleto de nivel dos. ¡Oh, mira! Vamos a ver si aquí tengo... ¿Aquí no hay robótica? Las esmeriterológicas... Si, mira, aquí hay un... ¿No está conectado, tío? Creo que sí, ¿eh? Depende de cómo... No, porque está muy abajo, quizás. Y no se vea uno con el otro. Si, hay poca batería, pero porque ha abusado de él hasta el infinito. ¿No te hacen copyright por la música? Claro que me hacen copyright por la música. ¿Y qué problema hay? Si, hay poca batería. ¿Cómo puede no gustarte el bebé de Norman Reedus? No me gusta nada. La parte... A ver, por parte de trama es importante, ¿no? Pero la parte del caso que le tienes que hacer... Me pone nervios. Yo no veo que esté desaprovechado. Es lo que quiero hacer. Es como el Zelda. Mucha gente decía que estaba desaprovechado. Yo no lo veo desaprovechado. Esto está desaprovechado. Es como el Zelda. Si yo todavía lo vivía en el sitio, ¿no? La puerta de hoy está doblando. No, pero no tengo fuerza. No lo supo hacer. No puedo, pero mi vida tiene que estar dentro. No puedo. 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 Me cuento con el donut. No puedo. No puedo jugar en el mundo. No puedo. Para el exoesqueleto. Hay vehículo. No. Lo que voy a hacer es fabricar equipo. Solo puedo fabricar dos, tío. Bueno, tengo que ir ahí, al fin y al cabo. Y si me sube más, yo creo que mejor. Así que... Vamos para allá. Vale. Ahora lo dejo en el camión. Me voy a partir la crisma. Vale. Ah, está destruida esto. Pues lo soltamos. A ver, cerámica. Otro sí que lo llevo encima porque es de robótica. Y ya lo entregaré yo. ¡Ay! Esto no lo he puesto. Lo he puesto. Ah, lo tiro también. Muy bien. Si, el niño lo que me estresa es a mí. Eso desde luego. No dejes de escucharme. No dejes de escucharme. Hostia, pero esta zona es jodida. Que no tengo las carreteras hechas. Tío. Voy a poner unas cuantas tirolinas. Para luego volver. Vale. Es que volver por aquí luego es una pedazo de mierda. Que flipas. Voy a poner una tirolina allá arriba. ¡No. No, no. No me jodas que me puede salir de V, tío. Vale. Hombre sí que tienes razón para explorarlo. Te dan bastantes razones para explorarlo, que yo en directo no lo hago. Pero fuera de cámara sí que lo estás haciendo y sí que te da bastantes motivos. Vale, está demasiado lejos. Guay. Demasiado lejos, no voy. ¿Y la otra? ¿Cuánta distancia está, tío? Todavía más, supongo. A ver, voy a probar ahí arriba. El bebé es el que te hace ver los fantasmas. Sí, en el bebé no hay historia. Pues estaríamos muertos hace tiempo. Pero, tío, ¿dónde está mi otra puta tirorina, tío? Ah, es que está más lejos todavía, por eso me instale. A ver, que sea un punto intermedio. No se puede construir una construcción encima de una construcción, ¿no? No. La otra que está muy lejos. Mejor de una a la otra y luego ya veré. Así que la hago aquí arriba. Y luego hacemos otra por ahí. Y estos son 217 metros. Voy a apartar un poco más. Para que esté lo más alejada posible. Porque básicamente luego vamos a tener que volver. Con lo cual, tengo que volverlo más rápido. Todo lo que haga ahora es beneficio para luego. Todo. ¿Qué me está apareciendo? Pues ahora que tengo cada vez más herramientas, me está apareciendo la hostia. Porque da muchísimo juego. Hay que apurarlo. Ah, mira, por aquí. Tengo que ver dónde meto la otra tirolina que tenga campo de visión, que es el puto problema. Me voy a meterlo por aquí, quizás. Aunque solo sean 100 metros, esto está en altura y voy a poder hacer otro luego. El problema es que no tengo... Es una putada. Voy a dejar la carga, ¿eh? Voy a cancelar el encargo. Por muy bueno que sea. Voy a cancelar el encargo. Por favor, por culo. Porque no quiero usar el vehículo ahora, porque quiero preparar las tirolinas mientras avanzo. Está curo la trayectoria. ¿Por qué esto aquí a altura está? Está a la altura de aquí Vale Hay que hacerse una red de tirolinas ahora mismo es la puta clave, ¿eh? Estas cosas como son Hacerse una puta red de tirolinas es la clave No, es que no puedo cargar las baterías ahí, es el problema Vale, aquí sigo teniendo altura Aquí ya no Aquí la altura la pierdo Con lo cual tengo que ir subiendo hasta pillarlo Putas rocas de mierda Creo que por aquí ya debería Me están jodiendo la vida Aquí sí Aquí tanto la otra Lo malo es que ahora no tengo más Ahora tengo que ir a la ciudad más cercana y construirme un montón de de mierdas de estas para hacer el... el... Y bueno, y hacerme una potas nueva A ver, ¿estoy saliendo del fluvio? No Tengo un grave problema Un problema muy gordo porque me voy a encontrar EVs fijo Cago en mi puta vida Es que estoy muy lejos de todo Pero esto me va a ahorrar un montón de tiempo Porque aquí es que no hay ninguna carretera Y entonces si empiezo a enlazarlo Pongo uno Pum, pum, pum Pum Y ya voy Voy directo Hasta que me subo aquí Que debería ser una un poquito más cerca Y ya tomar por culo Me voy para arriba, ¿sabes? Lo sabía Que tenía que haber ¿Qué tal, Fe? Pues bueno Consiste en lo que ves En ir explorando el mundo Y ir conectando zonas Es que esto es una putada Con la tirolina esto sería tan fácil, macho Al menos me muevo rápido Gracias a las piernas Al exoesceleto, ¿sabes? Es que por eso me lo equipo En esta zona Es que es vital Me van a pillar, ya verás Menos mal que tengo las botas de velocidad Te lo juro, ¿eh? Menos mal que tengo las putas botas de velocidad Me cago en mi puta vida, tío Me contengo el aliento Porque van por la respiración Claro que puedo crear más Va por nivel de conexión Y todavía tengo mucho nivel de conexión Porque lo uso poco Entonces si vuelvo a la base Y me construyo 6 o 7 CQPs de nivel 2 Puedo hacerme un camino de tirolinas Muy guapo Por eso estoy yendo hacia la base Antes de bajar Quiero ir hacia la base Y prepararme el camino Bueno, bajar Con todo el de este ya preparado Ya veré ahora Porque obviamente tú tienes un nivel máximo De cosas que puedes construir Pero Puedo construir muchas más cosas todavía Darle un chupete de azúcar ¿A quién ha hecho una tirolina ahí? ¿Y a dónde llevo? ¿Dónde estoy? No la veo, la tirolina Espérate, ¿qué forma tiene la tirolina ahora? No, no la veo Espérate, ¿dónde? Coño, pues me parecía haber una tirolina Sí, ahí hay una tirolina ¿Por qué me dice que no hay nada? Puto mapa de mierda Peces Te lo juro, ¿eh? No sé si es que se mudea el mapa O qué cojones pasa Tiene un montón de elementos online Que es la gente que va construyendo cosas Analizando Analizando ID de brief Verificando ID Autorizado Armas detectadas Las armas se bloquearán durante la visita Todo descontaminando traje Calzado en mal estado Se aconseja sustituir A ver Primero vamos a descansar Para recuperarnos del todo Porque estamos en la mierda ¿Qué tal? Andate, por cierto Madre mía Madre mía Vaya puta misión Que nos hacen dar la puta vuelta al mundo de Willy Fox Tío Me cago en la puta, ¿sabes? No tienes nada preparado Y de repente te encuentras Oye, si te vas a la mierda y vuelves ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? Y así te hace el juego No tiene nada que ver con Dragon Dogma Dragon Dogma la gente no construye cosas Buenos días, Sam Fin de donación de sangre Y gracias por tu generosidad Otro recuerdo Este se repite Vale, este se ha repetido Este ya lo hemos visto ¿Está borracho o algo así? Sí, se lo pone a tomar Sí, ya lo hemos visto Esto ya me lo habían comentado Que a veces se repetían Cuando dormías en sitios Que ya habías dormido antes Así que nada Lo vimos ayer este Eh, 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 eh A ver Fabricar equipo ¿Se lo puedo? Espérate Voy a hacer donaciones Ah, sí Sí, sí Lo había hecho bien Vale, como me quiero hacer unos 6 Vale, 30 cada uno Vale, nada Por ser 120 Me parecía Muchísimas gracias No hay No hay No hay No hay Otro reconexión Claro No hay No hay No hay No hay Hacienda todo conectado la tercera parte gracias por su contribución el primero bajo y luego voy poniendo basuras cuando lo vea conveniente lo primero lo que voy a hacer es bajar vamos a hablar con mamá que se encuentra aquí y luego hay las botas tú piensa tú piensa en un aro un aro es una circunferencia no sé está cerrado está todo conectado hay bien la analogía de atrás hay que reconectar el mundo En forma de aro. Casi me matan. Viva yo. Ya sabía yo que estas carreteras no funcionaban bien. Dejaste. ¿Cuál es el visaje? Si, lo tengo. ¡Que pasa! Gracias. Esos dos están de bonitos, ¿no? Gracias. Hola, Sam. Gracias por venir. Tengo algo para ti. Este es tu nuevo brazalete. Sigue funcionando como terminal, pero con una función de arma he podido rediseñar todo desde cero tras la última conexión. ¿Ahora también es un arma? Eso es. Un cortacuerdas. Hostia. Te lo explicaré. Los entes varados están conectados al otro lado a través de un cordón umbilical, ¿no? Cuando esos cordones hacen que la materia de nuestro mundo entre en contacto con la antimateria del suyo, ¡pum! El vacío. Pero, según Deadman, tu sangre tiene propiedades únicas y se puede usar para cortar el cordón de un EV. Así que, añadí esa función. Corta el cordón de los EV para que vuelvan con los muertos. No, nunca los reparo, viajero. Sin EV, no hay vacío. Sencillo. ¿No pueden quedarse sueltos? Si puedes acercarte a ellos sin que te descubran, sí. Superbrazalete para cortar cordones. Ya. Vamos a probar. Corta nuestro cordón. Hostias, tío. Hostias, tío. No jodas. Está dormida. Le he dado leche de sobra. Hazlo. Por favor, Sam. Libéranos ya. Este nunca ha sido su mundo, pero... Yo no quería que lo abandonase. Aunque ya está perdida. La verdad es que, en realidad, no es mi hija. El ataque y lo demás, ¿era mentira? No. Eso era verdad. Mis ovarios no producen óvulos. Y... Lugna tenía un problema en el útero. En resumen, no podíamos tener hijos. A mí me daba igual. Esto... Hijos. ¿Quién los necesita? Pero... Mi hermana no lo veía igual. Lugna quería un hijo. Alguien que llevara sus genes. Se enamoró de otro miembro de Bridges, pero... murió en un accidente. Estaba devastada, claro. Y yo... Por entonces... Esas emociones tan fuertes... Yo sentía las suyas y... ella las mías. Cuando sentí su deseo de unirse a él... de morir... La busqué y le dije... Tengamos un bebé. Usamos un óvulo de Lugna. Lo fertilizamos con el esperma congelado de él. Y yo... Lo gesté. Un bebé sano crecía en mí. Pero... Se produjo el ataque. Y... Nuestro vínculo se cortó. Quise decírselo. Pero estaba vinculada a la niña. No podía... Abandonarla. Qué hardcore, tío. Me equivoqué. Lugna debe saberlo. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo. Si vamos a volver a unir al mundo... Primero debo reunirme con mi hermana. Por favor... Sean... Hostia puta, dios. Hazlo. Adiós. ¡Sum! Vale, Sam. ¿Llévame con Loch Nop? No, tengo que transportarla, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, las drogas, no. Zumitos, drogas no Sam ¿Puedes cerrarla? Es que Hace mucho tiempo que no salgo Es Demasiado de golpe ¿Por qué Cojima? No tendrás claustrofobia Por haber estado bajo los escombros Estaré bien Mientras vea a través de la bolsa ¿Por qué Cojima, tío? ¿Por qué me haces transportar personas vivas? Ay, Dios Puto Cojima de los cojones Estas misiones me sobran, ¿eh? Qué suerte Aún mantenéis la conexión Vale, Sam Adelante Me voy a tener que subir la puta montaña Con la tía esta ¿Acuestas? Me estás vacilando, chaval Me está el puto vacilando Esto definitivamente es una puta broma Esto es una broma Esto es una broma Mientras llegue mejor del 50% Supera esa misión Claro, no puedo llevar nada Me está vacilando Esto es una broma De mal gusto ¿Verdad? Venga Venga Prepárate, Sam Ya viene Parece hambriento Para sobrevivir Solo debes evitar que te coma ¿Divertido, eh? Claro que sí Corre, Sam Corre Adiós Adiós Ay Ajá Guau Cuentete cuidado Es imprisoned De La Formado Don En God 見 Cual Que Lle Lle Que En het ¡Aquí está! Tengo que usar la puerta. ¡No lo he hecho! ¡No! ¡Aquí está! ¡No me he hecho nada! ¡No me he hecho nada! Toda la carga del supersalto, ¿eh? No tengo el supersalto y no sé cómo salgo de ahí, ¿eh? No tengo el supersalto y no sé cómo salgo de ahí. Pues no tengo ni botas, ¿eh? No sé si os dais cuenta que no me quedan botas. No tengo. No tengo botas. No tengo ni botas. Mup. Ah, me hato una puta puta, Activ. Ah, podían luchar contra el boss Prefiero correr Voy a por unas fotos y a curarme 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 Se que suena raro trabajando donde trabajamos Y me da miedo la oscuridad Ya no duermo Imposible Oh, puedo entrar en la sala privada Vámonos a la sala privada Vámonos, mamá Te voy a llevar a mi sala privada, amiga mía No te preocupes, nena, que me voy a dar una ducha No te preocupes 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 No puedes No, entonces No te preocupes Pero. Porque la he dejado como nueva. Puto Kojima, tío. No tiene sentido nada. Pero ya me lo he tomado a broma. Voy a crearme un exoesqueleto todoterreno. Por si acaso para la nieve. Así va mejor. Me lo llevo a la espalda. Ah, pues no puedo. Es la moto. Bueno, en verdad no me sirve para nada. No, no he dicho nada. No me va a servir. Cárate los robots. Cumbulleros. No me sirve. Cumbulleros. 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 ... ¿Cuánto tengo jugando hoy? ¡Muchas gracias! Las precipitaciones están solo en la montaña, tocando las pelotas, como siempre. Bueno, pues voy a ir a pata, tío. Es que no puedo hacer nada más. A partir de aquí lo que puedo hacer es coger, sí que puedo coger las tirolinas, pero nada más. A ver, a la primera tirolina, ¿cómo llego desde aquí? Vale, vamos. A ver, espérate que las quito todas las marcas. Es una... Vamos para allá. ¿Y la A? Vale, ya me voy. No, no, no. Menos mal que he hecho un montón de carreteras. Yo creo que ha sido la mejor idea que he hecho fuera de cámaras. De lejísimos, teo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Extrapolar las cosas personales a todo el mundo. Tira a ver qué pasa. ¡Qué cabrones! ¡Sacrificio ritual! ¿Se ha movido? Aquí abajo no debería haber lluvias. Se ha movido y mazo, ¿eh? Se ha movido y mazo la lluvia. ¿Sabías que lo del fracaso de ventas... es una invención porque aún no hay datos? Hasta que no se diga cuánto ha vendido... globalmente... y cuánto esperaban vender. Un momento, ¿sabes? Yo te puedo asegurar que a mí me han dicho que está vendiendo medianamente bien. Al menos para las inundaciones distribuidas. Que esperaban que vendiera más, pero que está vendiendo bien. Y yo he trabajado toda mi vida en comercio. Tanto en Game como en MediaMarkt... y conozco a los comerciales... y sé cómo funcionan las cosas. Es lo de siempre, hablar sin saber. La fuente, la fuente, la del parque, la misma que la tuya. Te vas al parque y esa fuente es la misma. La diferencia es que yo no tengo que demostrar nada, sino simplemente sé cómo va. Porque yo he trabajado ahí. Pero es que es tu misma fuente, tío. CX. Tú me vienes con la fuente del parque y yo no te puedo poner otra. Eso es injusto, tío. Si quieres te puedo poner la fuente del Zelda, que sale en hadas. Más no puedo hacer. ¿Hace cuánto que dejé de ocurrir en el Game? ¿En el Game dos años y medio o tres? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Tengo la capucha de la Nutria. Tengo una capucha de la Nutria. ¿Que te encuentras en tu área? ¡Tengo la capucha! Tengo la capucha de la Nutria. Tengo la capucha de la Nutria. ¿Por qué no otra empresa? ¿La tenemos? ¡Ayudame, la cámara! ¿Qué, la llave de la Nutria? ¿Ahora es la caída de la Nutria? ¿Tenía que la gente lleva tanto tiempo encerrada adentro que tienen miedo de saberse? No, pero es algo que te explican. A ver, es un síndrome que se puede dar. Y es algo que pasa hoy en día. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Sé que es algo que existe real, ¿eh? Pero no sé hasta qué punto se puede llegar a dar en la mayoría de la población, como lo pintan aquí. No lo sé, tío. Yo estuve tres años en aquí, en game, más o menos. Pero vaya, que yo podía haber seguido en game. A mí me ofrecieron hace poco en game, pero no me interesa. Conozco mucha gente de ahí. Me llevo muy bien con mucha gente, con diferentes jefes. Y media marca igual. Espérate, que voy a tener que atravesar con aquiral, tío. Esto sí que me jode, ¿eh? A ver, vamos a hacer un guardado aquí. Yo no era jefe. Que va. Pero, colega, sí. Bueno, colega... Que menos me gustó game para no seguir las políticas que tienen. Y... Básicamente es que tienes que... Ponte detrás de ellos sin que se den cuenta. Bueno... Más fácil decirlo que hacerlo. Bueno... Más fácil decirlo que hacerlo. ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡La vieja! ¿Pero qué es la mitad de Andf ol gets better? Mejor con diferencia. Pero los horarios son muy malos. Pero es donde más a gusto he estado, realmente. A nivel de todo. ¿El seguro para juegos que intentan colarte sirve para algo o sí? Realmente sí. A ver, es raro que alguien tenga que utilizarlo, pero realmente vale. O sea, tú puedes partir el disco y realmente te tienen que dar otro. Pero claro, está pensado para... Un muy poco porcentaje de gente lo usa. Por eso les sale a cuenta. Porque un muy bajo porcentaje realmente se le rompe y se le raya un disco. Hoy en día, en un DVD, era muy fácil. Pero hoy en día es muy complicado. Y ahí se aprovecha MediaMarkt, se aprovecha Amazon, que hoy en día también lo hace. ¡Mira, chaval, que no hay Quiral! Bueno, sí que hay. Ahora cuando salga, se activará. Sí, ese está activado. Ya me parecía a mí. Es que muy raro era. Pues sí que ha sido una buena idea hacer eso. Pues sí que ha sido una buena idea hacer eso. ¡Ay, virgencita! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues hay que volver a cruzar. ¿Han había guardado, tío? Vale, pues espérate, que he visto que por aquí se puede ir. No, no se puede ir por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy fuerte! ¡Soy duro! ¡Ay, Dios mío! ¡Caos, mi puta vida! ¡Ah, con Dios! Había conseguido salir, tío. Lo que hay. Ah, que le he dado cargar punto de control, no cargar partida. Espérate. Vale, 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 vale. Culpa mía. Las rocas son peor enemigo que los EV. No te faltan ratón, tío, no te faltan ratón. Joder, pero esta misión es muy tocapelotas, ¿eh? Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquean. No, tío. Pues pensaba que había guardado, pero veo que no. No, no había guardado. No había guardado. Pensaba que sí, pero no, ¿eh? Hola. Ya, pero no puedo dejar cuerdas ahora mismo. Quería hacer tirolinas, pero... Como no me dejan... ¡Oh! ¡Oh, me ha jodido, tío! Todo me ha jodido, tío. Me cago en mi puta vida. No te olvides de tu corta cuerda. ¿No te olvides de tu corta cuerda? ¿No te olvides de tu corta cuerda? ¡Oh! 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 No, no, no. No, no, no. Ahora sí que guardo que antes no lo he hecho porque he dicho, va, que me va a matar. Bueno, no me ha matado nada, la he matado yo a ella. Pues he trabajado mucho en games. Por toda Barcelona y alrededores. Esa... ¿Recuerdas tu nacimiento? Yo recuerdo cuando estaba en el útero. No estaba sola. Escuchaba el latido del corazón de mi madre. Y... El de Locna. El público pide pozo y haremos pozo. La operación salió bien. Aquí ganas más que en game, ¿cierto? No. Yo aquí no. Sabíamos que cansaba la otra sin tener... No, porque yo apenas pongo publicidad en mis vídeos. Tú tienes seis, siete, ocho horas de directos. Y como mucho te pueden saltar... Uno. Una publicidad. No más. Y éramos capaces de superar cualquier distancia. Algunos dirán que es telepatía. Y otro que gano es por el apoyo de la gente. Que son suscripciones de pago. Y también donaciones. Y tweets. De publicidad. Poquito. O sea, se gana algo porque son muchas visitas mensuales. Pero poco. Con los cupidos. Todo el mundo podrá compartir lo que tenemos, Locna y yo. Fue como una revelación cuando firmé con Bridger. Una red que una a todo el mundo. Sin importar la distancia ni las diferencias. Estaríamos completos. No sería para tener controlada a la gente. Sería más bien... Y para mantenerla unida. Y así podrían compartirlo todo. Sabía que eso podría cambiar el mundo. No es tan pequeño el guin de maquinista. Terminamos el diseño del cupido. Pero... Tras el atajo... Y el parto... Todo cambia. Claro, por eso no pudieron, en verdad... Por primera vez en mi vida. Hacer 100% bien el cupido, imagino. Pero ya no estaba. Porque no pudieron prever los... El efecto, vaya. ¿Sabes quién es el boticario? Sí, con él te hubo y pique. Con un boticario te hubo y pique porque son gilipollas. Pero bueno, lo normal. Yo tuve un problema. Porque yo, sin ser nadie, me dejaron como... Encargado de la tienda. Lo típico de estos de vacaciones. Que lo hacen mal. Que no cubren como tienen que cubrir la gente. Y se ponen en puestos cargos que no se tienen que poner. Y vinieron los Mossos. Que a mí no me habían explicado cómo tenía que proceder para actuar con los Mossos. Y obviamente, pues, sancionaron a Game. Porque yo tardé más de la cuenta en enseñarle... Pues las comprobaciones de lo de segunda mano y todo esto. Y me llamó boticario y cabreado que cómo había podido permitir eso. Yo se lo dije. Y yo, mira, a mí no me grites, ¿sabes? A mí no me habéis dicho ni que venían. Ni me habéis explicado cómo funciona. Ni en mi puto puesto. Así que he puesto puto problema. Y me pusieron una carta para sancionarme. Y le dije que la vas a firmar tu puta madre. Que conforme la has hecho mal, la carta, conforme te sancionamos... Y yo, sí. Me vas a comer los huevos. Yo no he hecho nada mal. Así que... Os apañáis vosotros. Y luego se bloquearán durante la visita. Y desde entonces, pues, me tenía cruzado. Y desde entonces, pues, me tenía cruzado. Y luego... No me pidieron hacer nada porque la culpa era de ellos. Dime algo, te denuncio, gilipollas Me tienes como jefe sin serlo A ver si me vas a tener que hacer jefe por subnormal Pero bueno, que era la práctica común El problema es que la mayoría de la gente no se calla Y yo... O sea, se calla Y yo no me calla a una puta mierda Pero bueno Al final, por una cosa o por otra Me la acabaron jugando y... Desapareció misteriosamente Una play Que era de reparación Y me la liaron y de repente apareció la play Ah, no, es que... Ah, es que claro... Ah, mierda, gilipollas Una puta panda de falsos Y a partir de ahí dije, mira que os follen ¿La puedo tirar ahí dentro? Sí, ¿no? Voy a guardar Ah, no puedo tirarla, ¿no? Me tendría que tirar yo Espérate, me tendría que tirar yo No, no, estoy presta atención al juego Pero estaba buscando un pozo de brea Pero no puedo tirarla No puedo engancharla y lanzarla No puedo enganchar y lanzarla Y si me tiro yo, si me mato, sí que creo una explosión No, no lo voy a hacer, ¿eh? Porque si me mato yo, la liamos Me tengo que tirar yo al puto pozo No, 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 no me voy a tirar No me voy a tirar, ¿eh? Claro, no había pensado que no pudo ponerme la mano y lanzarla Quería lanzarla, ¿eh? Pero no se puede Y si me tiro yo, creo un cráter Y tengo que volver aquí a pata otra vez No pienso volver aquí a pata otra vez Una polla No, 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 no No me ha costado ni nada llegar Me cago en Dios Otra vez desde... A tomar por culo, ¿eh? Necesitaba la pistola de pegamento Ya, pero no... Bueno, sí, hubiese podido llevarla La pistola esa para arrastrar, ¿no? Esa sí que es buena No, es que si te matan se guarda automático El cráter se queda ahí para siempre En mi partida Eso no puedes tirar para atrás Eso se queda ahí Cargues lo que cargues, ¿eh? A no ser que empieces de cero Así que no Hola, te traigo Transporte de humanos ¿Qué habéis solicitado? Ya te digo que vas a regresar Ya lo sé, pero Pero al menos maré bien mis tirolinas Que ahora mismo no he podido Por culpa de que no podía llevar Carga Es que es una gilipollez, tío No podía llevar puta carga, tío Es que lo veo una tontería Como un piano Malinken, no Lo siento mucho Lo siento Te quiero mucho Me gusta más el peinado de la hermana, tío Qué alegría volver a oírte Me he caído por un precipicio Pero estoy bien Ayuda No debí ocultarte nada Quise salvarla Lo inventé No hace falta decir nada más Lo que no Deberías arreglar su cupido No salve a nuestra hija Pero tú puedes salvar el mundo Solo tú Te quiero Va a morir por el corte de conexión Te quiero Va a palmar, ¿eh? Ahora Ve y arregla el mundo Vale Igual que tú Igual que tú Igual que tú No se ha muerto Por el corte de conexión Se ha muerto Por tu culpa La tiraste por un precipicio Cabrón Dadme Un 66% de daño No, no, no 50% Al menos Condición de carga No pasa nada Tanto pagado Dadme Un segundo de nada Que ahora sí que voy al baño Que llevo Cinco horas de directo Y todavía no he ido Vengo En nada Vengo ahora No os vayáis No os vayáis No os vayáis Ahora he vuelto Se han ido como 50 personas No pasa nada, hay que ir al baño Disculpad en el bloqueo Si no es que lo haces Si no es que yo creo que es san Si no, creas una explosión Porque mueres Y me constate No puedes crecer No puedes hacer eso Recordad de ir al baño ¿Y si es que se exploda la vejiga? ¿Él? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que? ¿Pero qué? Pues mis bots son unos putos infutiles de mierda Es la mayor basura que existe, tío Me dan ganas de no llamarlo más Para nada Si no fuera porque sube algo Ahora te cuestará más perder el conocimiento Bueno, está bien Me la verán manos No, me he restregado ahí Por toda la cara ¿Qué tal, Ayano? Has sufrido mucho Lo desconocía Pensaba Que cortó nuestro vínculo A propósito Que robó a nuestra hija Y huyó Reparé tu cupido Como me pidió El limitador funcionará Como es debido Tan solo una cosa Antes de ponerme a ello Le eché un buen vistazo El código Alguien lo ha retocado Eso, la memoria Empieza a fallarme ¿Han reescrito tu código? Reescribir Suena exagerado Digamos que No es la última versión que cree Aunque Gracias a eso Me reuní por fin Con Malingen Quizá tenemos A nuestra culpable Murió bajo los escombros Con nuestra hija Aún en su vientre Su K Pudo pasar Al otro lado Pero Su K Se quedó Vinculado A nuestra hija Ella ya lo sabía Claro Por eso Llevaba un bracelete Suelto Nadie vería Sus constantes Qué pena Que no usara Su invento favorito Nos protegía A mí Y a nuestra hija O sea En verdad Estaba como muerta Pero en verdad No Por eso Podía interactuar Realmente Con el EV Ella Porque lo podía tocar Y demás Lo hemos visto Normalmente Un EV No puedes tocarlo A no ser Que se convierta En la brea Esta rara ¿No? Chunga ¿No? 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 No. ¿No? 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 Eso del cupido Suena... A sabotaje interno Una sabotaje interno No, sin más Hay diferentes partes Que tengo que encontrar Por mi propia cuenta ¿Eh? Estáis viendo Que hay diferentes partes Que debería encontrar Por mi propia cuenta Estabilizador para la mochila. ¿Veis esos pequeños trozos? ¿Hermana? Te oigo. Esta es la playa. Volvemos a unirnos. Somos una. Como antes, en el útero. ¿Recuerdas? ¿Alguien? ¿Logna? ¡Logna! 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 Teníamos un audio que no explica exactamente la realidad, pero... Los idiomas, los nombres, los términos y... La munición que hemos identificado. Todo parece indicar que estabas en un campo de batalla de hace más de 100 años. En la primera guerra mundial. Eso ya me había dado cuenta ya. No era un sueño. Ni una alucinación. A lo mejor accediste a otra dimensión. O al mar. Todas las incoherencias de tiempo. Tal vez fuera una playa. Es chocolate. No puedo le dírtelo con certeza. Nunca he visto una playa. Que se convierta en un campo de batalla. Es la voluntad de quienes habitan las playas lo que les da forma. Puede que Hartman pueda darte otra explicación mejor. Es el experto en playas. Por desgracia, aún está fuera de la red Tiralf. Ahora descansa. No te obsesiones con preguntas que no podemos responder. No hay... No hayAN. He esil a la misma coliflor que cogí... No hayAN. No hayAN. No hayAN. No hayAN. Ah... No hayAN. No hayAN. No hayAN. No hayAN. Buenos días, Sam. Fin de donación de sangre. Gracias por tu generosidad. Vale, no me dicen nada nuevo de esto. ¿Pero por qué no me dejan salir? Que yo lo que quiero es salir, tío. ¿Verdad? Bueno, su playa. Tranquilo, no he venido aquí solo para hacer turismo. Tu querido bebé tiene un problema grave. Episodio 6, Dead Man. Estuvimos en el episodio 3, 8 horas. Y en 5 horas y media hemos hecho el 4, el 5 y empezamos el 6. Las incubadoras conectan a los bebés por la red quiral con los úteros de sus madres inertes. Por eso los bebés Bridge son puentes entre este mundo y el otro lado. Su lugar no está entre nosotros ni entre los EV del más allá. Tienen que estar exactamente entre medias, a la misma distancia de un mundo que del otro. Pero BB-28 se acerca más y más hacia el mundo de los vivos. Es que somos socios. ¿Socios? Sam es una herramienta, no un ser humano. Qué hardcore, ¿eh? Bridge sí, bebé no. Pues dime qué problema hay. Este útil, esta arma, se está transformando en un ser vivo. Está engordando. Su actividad cerebral aumenta, acumula recuerdos. BB-28 tiene uso de razón. Va convirtiéndose en un bebé. No parece un problema, ¿no? Es hardware, Sam. Está fabricado con un fin. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Hay un 70% de riesgo de que haya un error catastrófico solo por salir. Aunque da lo mismo, porque a esas alturas dejará de funcionar en un par de días. ¿Cómo que en un par de días? No funcionará. Eso es. Ni siquiera con la cápsula. Quedará inutilizado. ¿Qué hacemos? Reiniciarlo. Aunque tendrás que dejármelo, claro. Cortaré el cordón que os une a los dos y luego efectuaré una operación para reconectarlo al otro lado. Claro. Es como darle un tirón para realinearlo. Y volver a ponerlo en su sitio, justo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero como te he dicho, tendrás que estar un tiempo sin él. ¿Cómo voy a estar un tiempo sin él? ¿Va a funcionar? Por supuesto. Pero hay una pega. La operación puede borrar sus recuerdos. ¿Borrar? ¿Lo me va a olvidar? Tranquilo. El bebé seguirá funcionando como debe. Tienes que fiarte de mí. Venga. Puto del toro. Te aseguro que es como un juego. Lo reintentas y vuelves a empezar. ¿Qué coño? Y por esto odio estos cacharros. ¿Qué? ¿Pero cómo se ha lameado? Sam. Ya volví sufísimo de mi viaje por la playa. Y ahora tu bebé va y me deja hecho un asco. ¿Por qué todo el mundo usa mi puta ducha? No tengo ningún fetiche errado para querer ver al del toro en pelotas. Cámbiame la cámara, por favor. ¿Cómo quedarme una ducha? ¿Qué? 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 Espera. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Aquí nadie puede espiarnos. Estamos tú y yo. No graban lo que decimos. Sin vídeos para que lean los labios. Acércate. Dayharman no puede enterarse. ¿Entendido? He estado investigando los experimentos con los bebés. Oficialmente el gobierno los canceló al producirse un vacío que acabó con la vida del presidente en funciones. Destruyeron documentos y se vetó la tecnología bebé. Pero siguieron con los experimentos en secreto, por orden directa de la presidenta Strang. ¿Pretchen? Los bebés eran necesarios para resolver el misterio del Death Strand. Ella tenía grandes planes para ellos. No los diseñaron solo para detectar EV. Quería incorporarlos a la red viral y facilitar los viajes a la playa. Pero ninguno de sus planes dio fruto. Y ahora los bebés han caído en manos terroristas. ¿Qué pinta Dayharman en esto? Me da miedo averiguarlo. No sé cuánto llevaba trabajando para Strang. Ni siquiera sé su nombre. ¿Y cómo es? Quizá tú sí. Ya que os conocéis de antes. Muy lanzado del toro, eh. Pero la red viral ofrece una nueva oportunidad. Los datos que tenemos de entonces son extremadamente confidenciales. Según creo, el director es el único que tiene acceso. Pero la red viral ofrece una nueva oportunidad. Al recopilar datos fragmentados de dominio público por todo el país, quizá sea capaz de reunir más piezas del rompecabezas. Esta esfera es la hostia, eh. Esta esfera es la hostia, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía la escena, eh. Madre de Dios. Me ha sorprendido. No me esperaba nada así, eh. Eso, desde luego. Vale, pero ahora no podemos ver EVs Esto es una putada Esto es una putada Bueno Tendrán otro feto Te vas a tener que tratar con más EV a medida que vayas al oeste Fíjate Amelie nos ha hablado de un cinturón de brea Fuera de Edge Not City Es una región llena de EV Que se supone que ha invocado Higgs Aunque queramos que la saques de allí lo antes posible Serás como una bola de nieve en el infierno Sin tu bebé Tu prioridad será ayudar a Deadman Para que el bebé vuelva a estar operativo ¿Están por aquí? Así que a lo mejor podéis hablarlo en persona Sab Ahora estoy ocupado Así que deberíamos limitarnos al holográfico Necesito que enlaces a varios preparacionistas de la zona Para aumentar la densidad que hay Hay que reforzar la conexión entre el BB-28 y su madre y neve Vale Luego, como te he dicho Tenemos que corregir la alineación de tu bebé Para facilitar el proceso Hay que poner literalmente cierta distancia entre vosotros Déjalo aquí mientras tú estás fuera Si todo va bien El BB debería volver a funcionar con normalidad Con suerte Este plan favorece los otros objetivos Queremos integrar esta región en la red viral igualmente Entablas relaciones con los preparacionistas mediante entregas Convéncelos para que se unan No resulta facil Crear un hogar de esas montañas Es como todos Luego se limita a lo holográfico Mucha gente lo intento Encontrarás refugios esparcidos por allí Hay una lista de encargos de su parte Aún pendientes de profesar Pero recuerda Que estas tratando con gente Que tomo la decisión de vivir allí Gente que valora su privacidad No creas que va a ser fácil metértelos en el bolsillo Vale Tienes que ganarte su confianza poco a poco Trabajando Una cosa más Por un tiempo tendrás que hacerlo sin un BB Y eso va a reducir tu capacidad para detectar EV Mantén los ojos bien abiertos ante cualquier cosa fuera de lo normal Y procura alejarte de la lluvia Hostia, pero esto ya lo he entregado Ya está dentro, tío No pasa nada Así voy conectando lo que me queda Voy creando tirolinas Venga, Sheila Por un momento cojo dos Y ahora entro con más resinas No, no Ah, el que tiene el avatar de Ellie Más resinas Más kirallio, vaya Te encargo asignado Tengo que coger kirallio urgentemente ¿Ya qué sé? 60 Si me hago dos más Llevamos ya cinco horas y media, tío Madre mía Gracias por tu apoyo constante Me hace gracia ese mensaje No sé para nada Pero bueno Fabricar equipo Dos más Y el exoesqueleto Todo terreno Iría bien Uno Y el exoesqueleto acelerador Lo guardamos A ver qué tal funciona el exoesqueleto todo terreno Tío Gracias por tu contribución Analizanos Que tengas vuelta No dejes de luchar No dejes de luchar ¿SAM? ¿Me recibes? ¿A Logna? Ajá Te llamo desde una línea privada de Bridges Me han pedido Que ocupe el lugar de mi hermana Y que te ayude Volvemos a ser Una Por siempre jamás A ver, tienen un ojo de cada color ahora, es verdad Lo habéis comentado antes, pero no me ha ayudado a vueltas Eso nunca ha sido lo importante Lo importante es lo que quiere Lo que queremos ¿Por qué no íbamos a ayudarte? Tú nos ayudaste Estamos conectados Vale Lógicamente tengo que atravesar esta zona Y a nadie se le ocurre poner tirolinas No sé por qué, tío, es lo más ridículo del puto mundo Y sé que, por ejemplo, por ahí hay otra de esta Otra zona a conectar Mira, una de robótica Que me dará un exoesqueleto mejor Claro, pero es que esa zona de V No la puedo atravesar, realmente Lo de robótica es el exosqueleto Yo creo que esto puede ir muy bien Pues no sabía que estaría tan apartado Pero por aquí es un buen punto Mucho mejor, sí Esto da muchísimo mejor Se nota un huevo, ¿eh? Tengo que conseguir el de nivel 2 sí o sí Pero sí o sí Estoy mucho mejor por la nieve ahora ¿Sabes que de Cogí me has jugado algo más aparte de Metal Gear o Death Stranding? He visto Police in Out Si... No, Police in Out, no ¿Cómo se llama? Ah... ¿Cómo se llama, tío? Se me ha dado, ¿no? Se me ha dado ya La aventura gráfica esta, entre comillas Hostia, ¿cómo se llama? Bueno, uno que se ha dicho la tatuña, va Pero no, tampoco ha hecho muchas más cosas, él No, 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 no... Ah... No, no, no No, no No, no, no No, no No ¡Suscríbete! Y en ciertos puntos se pone muy, muy interesante Hostia, es que... Es que es una putada, ¿eh? Vale, a partir de aquí no puedo seguir Me acaba de tocar la polla esto, tío Esto lo quería haber hecho antes Y tener esta conexión así guay Y pim, pam Pero... Pues mi idea es que de esto luego se conecte por aquí Y por aquí y hacer pa, 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 pa Pero claro, ahora no puedo pasar Ahora cómo lo hago Ahora cómo lo hago, tío Es que es imposible Ha sido entrar un poquito y a la mierda No, no puedo ¿Cómo se pone que voy a robótica ahora? Es imposible Me tendría que teleportar al otro lado Claro que hay mejoras, pero hay que subir reputación El problema es que no puedo cruzar No sé cómo pretenden que llegue Es un puto sinsentido Lo puedo intentar, pero me van a matar Y si me matan Se peita todo A ver si doy un rodeo, a lo mejor No, no puedo a lo mejor por aquí no hay EV por mucha nieve que haya no tiene por qué haber EV en todos lados por lo cual a lo mejor hay suerte no, hay EV no puedo pasar es que no puedo pasar, tío es que no lo entiendo ¿cómo coño quieren que cruce? es que me tengo que teleportar tengo que venir aquí y teleportarme es ridículo, tío lo veo ridículo lo veo muy ridículo, eh lo veo muy ridículo no sé, no, no esta parte de la historia me toca la polla porque antes no he podido por culpa de la puta carga de la tía y ahora no puedo por culpa de que me han quitado el crío es que me cago en Dios y como la gente no construye una mierda para ayudar espérate que voy a cargar el partido es que es una putada, tío no, no, no puedo dar un rodeo está todo totalmente totalmente infestado puedo cortar el cordón con una habilidad pero si no los veo el problema es que no los veo el problema es no verlos ¿cómo corto un cordón que no veo? a ver, explícamelo el problema es que si muero se forma un cráter del copón y se lo carga todo, tío el problema es que ahora ahora no sé si es tan cerca no es tan cerca a ver, puedo intentar el rodeo darlo hacia allí a lo mejor hay suerte es que me estoy alejando en vez de acercarme es ridículo en vez de acercarme me alejo maravilloso no puedo cortar algo que no veo no puedo nada no se puede me han jodido la puta vida, tío en fin voy a volver y me teleporto ya está no, por culo quita la lucar me han jodido, eh con lo del puto niña de los cojones me han jodido un montón es una putada y no me caigo por el exoesqueleto por eso no me partió las piernas a uno pues tengo un exoesqueleto básicamente hay una tirolina ahí abajo ¿por qué? ¿pero por qué no me sale marcada en el mapa? no lo entiendo ¿ha hecho solo uno o hay más? bueno, no, pero y si no miro de teleportarme a tomar por culo no, 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 no yo, no, sí bueno, no, 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 no . bueno, nosotros vamos a preparar me creo unos Montekubbi más para crear tirolinas y primero entrego el de aquí a la derecha esta parte de la historia es jodida por eso, eh el hecho de que de que no tengas nada es una putada una putada nivel dios No es el dialogues. ¿Has estado bien? ¡El hombre está ahí! ¡Nada! ¡Hola! ¡Estoy en el hombre! ¡Necesito! y es por tu apoyo constante. Ahora mismo tampoco. Y así puedo ir un poquito mejor. Vale, entonces vamos a aprovechar... Espérate, voy a cargar la batería. No, es igual, me va a sudar. Voy a subir por ahí y voy a aprovechar esto, al menos. ¿Qué menos? No sé si voy a seguir cogiendo lo de robótica para luego teleportarme. Y poder subirlo. Este puente sí que es útil de cojones. ¡Vamos! Eso es una putada, eh. Eso es una putada, tío. Así de claro, pero como una catedral. Tiene que ser aquí. Espera, ¿se ha construido bien? Me ha parecido ver que se ha puesto en rojo en el último momento. Buenas noches, Xenabul. A ver... Hay gente que necesita dormir menos. Eso es genética. Y está demostradísimo que infinitivamente. Yo por algún motivo... Genética... No puedo dormir más de, por ejemplo, 5 horas. 5 o 6 horas. Como duerma 6 o más... Es que me encuentro mal. Me encuentro mal. ¿Sabes la sensación de que tienes gripe y que te duele todo? Y que estás en la mierda y estás así todo el día... Y te da puto asco. Todo el universo... Pues así. Así es como me encuentro. Como duermo a 6 horas o más. No, no puedo. Es que no puedo. Las veces que me pasa que por algún motivo duermo más... Estoy en la mierda absoluta. Pero en la mierda más absoluta y rotunda. Cada persona es un mundo. Hay gente que necesita dormir más, como mi novia. Hay gente que necesita dormir menos. Yo soy de los que necesitan dormir menos. Joder. Hay gente que necesita dormir menos que yo todavía. No, no. Está demostrado que es genética. Está demostrado que hay gente que para estar totalmente perfecto... No. Espérate. ¿Que me estás diciendo... Que podría desde aquí estar conectado con el otro? A ver. Si. A ver. Se conecta con uno y con el otro. Vale. Perfecto. Yo lo que quiero es que esté todo conectado. Dormen 12 horas mínimo Bueno, se me ha jodido un poco algo Es lo que hay Si no tengo otra forma de bajar Mientras lo pueda entregar Me da igual Dormir es un placer Para mi es una molestia No me gusta dormir No encuentro ningún placer a dormir Mierda, tío Pero, tío No me lo puedo creer, tío De verdad que no me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer En fin, espero que me deje entregarlo Aunque me dé menos reputación Espero que me deje Qué gaza que soy Ah, claro Entrego las cosas rotas Pero con cariño Está bien entretenido los juegos que están hablando de dormir Aquí hablamos de todo, Jason No tiene nada que veramos nada con la otra No tengo sprays No puedo reparar nada Si tú lo dices Yo no voy a decir Que te llegue algo contrario 40, 40, 48 Bueno, 50, ¿no? Perfecto Pues ya está, amigo Todo en orden Hace tiempo que quiero preguntarte algo ¿Me ayudas a unirme a la sucia? Si al ingresar consigo que más gente reciba la atención médica que necesita Merecerá la pena Te quieres sacar el platino de Sekiro La señora mariposa te tiene frito con las ilusiones Cuidado si la mariposa La primera vez vale Pero luego ya no Luego fácil Vale Vale ¿Puedes? Ah, por cierto Me he encontrado algo que tal vez te resulte útil Puedes quedártelo ¿Y qué es? ¿Eh? ¿Una cantipola nueva? Me he encontrado algo en el suelo Estaba lleno de mierda Pero Como Me has jodido la La mercancía Te lo puedes meter por el culo Bueno, cantipola de nivel 2 Tus entregas han salvado vidas Y Como sabes Cada vida salvada Es un EV menos del que ocuparse Y a la larga Implica la salvación de más vidas aún Por difícil que resulte tu labor No te rindas, por favor Te lo ruego Gracias, Sam Parece que BB-28 se está recuperando Su afinidad con el otro lado crece Como esperábamos Las convulsiones y los espasmos también han cesado Sé que es duro estar ahí fuera sin un bebé Pero tienes que seguir esforzándote al máximo Igual que el bebé Igual que BB-28 Me gustan los animes Mi favorito es Eh, Code Geass Hecha un vistazo al terminal de Mountain North City Y hablo pronto Alguien necesita medicina Pues haber estudiado Amigo Muy bien Muy bien Nuevo el Desplegando bot de reparto autónomo Mira qué culo tiene ese robot A ver Se lo van a entregar Tu puta madre Eh Puedo fabricar dos más Así que Bien No, de estos no De estos no Ay, puedo fabricar un aerosol para arreglar basura Ahora que lo pienso Ah, pues no puedo Es igual, tío Lo habré estudiado Se queda así No pasa nada Todo parado, amigo Si crees que un preparacionista te dejará construir en su propiedad Te equivocas El anillo sensor delimita la zona Así que elige un lugar fuera Aldarion ya empecé ¿Qué habla? Se ha perdido el romanticismo Jajajaja ¿Ves? Así mola hacer transportes Me vas a decir que no Esto es la caña, chaval Soy Spiderman Spiderman Estoy probando una cosa Porque no sé dónde he creado ¿Dónde he creado? ¿Dónde lo he creado? Mi tirolina ¿La he creado tan lejos? No ¿Es aparecen tirolinas? No Esta es la primera Ah, que la he creado aquí arriba Ha salido el remaster del romance insaga ¿Puede ser? No Lo ha hecho Joder, ahora es más hardcore todavía Es todavía más bestia El... El dest Mal abierto Mal abierto ¿Cómo está en el radio? ... Replicando... ...autorizado Las armas se bloquearán durante la visita Todo bien Hola Descontaminando trajes Todo bien Hola Sandforter ¿Puede? 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 ¡Puede! 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 Quiero hacer el de la robótica y entrar en mi sala privada. Espero que desde aquí me deje teleportarme. Espero y deseo que me deje teleportarme. Así llego de una forma más sencilla, porque no puedo atravesar el LV. Por desgracia no puedo. Lo hardcore es que luego todos los que vengan detrás de mí con mis objetos van a flipar de todas las conexiones que me he hecho. Gracias por tu generosidad. Venga, salto de fragile. A ver. Aquí, perfecto. Lo que no puedo... Dejo todas las cosas aquí. Se quedará todo en la taquilla. ¡Ay no, no puedo hacerlo! Claro, no puedo entregarlo. Espérate, no puedo. ¡Que no puedo, loco! ¿Qué estoy haciendo? Que no puedo teleportar el pedido. ¡Ay Dios! Bueno, ahora me vuelvo a teleportar. O sea, tengo que atravesar sí o sí la zona EV. Bueno, pues habrá que probarlo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer tío? Habrá que probarlo. Claro, acabo de pensar. Si me teleporto no puedo llevar nada conmigo, tío. Estoy gilipollas. Voy a mirar, pero creo que no. Voy a mirar, pero creo que no puedo. Cada uno hay dosis. Maldición de los conmigo. ¡Esto es lo que voy a dejar de exceptar! ¿Por qué es eso? No tiene que tapar nolla. No hay dosis. Me acuerdo. No hay dosis. ¡Esto es lo que quien haces! ¡Esto es lo que itensas! Me tendré que llevar armas, rápidamente. Y a la que vea que vienen, disparar y llevar granadas, supongo. No tengo otra opción. Qué cagada, no lo había pensado, tío. Es jodido, es muy jodido esto. A ver cómo atraviesa esa zona de EVs, macho. A ver cómo coño lo hago. Sí, sí, me he quejado por Twitter, porque la gente lo estaba streameando. Gente pirateando Pokémon y encima streameándole. Va a caer un puro que van a flipar. Pero que van a flipar. Porque básicamente están sacando dinero de algo que no ha salido. O sea, no tienen en los almacenes. En España todavía está en distribución. Y eso sí que lo sé de buena mano. Con lo cual, si tú lo tienes y estás en España, lo han pirateado. O eso, o la has robado. Así que elige cómo quieres que te multen, ¿sabes? Elige. ¿Has robado algo? ¿Dentro de un almacén? ¿Privado? ¿Con allanamiento de morada? ¿O has pirateado un fuego y estás intentando sacar redito económico de ellos? Es complicado, eh. Es complicado. Es complejo. ¿Dónde está todo lo que tenía conmigo, tío? Se pierde automático. Es una putada, eh. Es una putada. Es mariposa. Es tan larga. Es mariposa. Es mariposa. Es mariposa. Todavía es mariposa. Es mariposa. Es mariposa. No, este... No puedo, ahora que me equivoco. Te quiero hacer... ¿Como no puedo acerir a tu trono? ¡Joder! ¡Como no te estás! Espera, ¿de dónde están mis objetos? No tiene sentido lo que acaba de pasar y mis objetos. Me he ido cargando partida, ¿eh? ¿No están? Me he ido cargando partida. Se han perdido objetos de historia. Por suerte se guardará aquí, pero... Cuando ha entregado el encargo, pero claro, se han perdido objetos de historia, tío. ¡Hostia madre! ¡Muchísimas gracias! ¡Por ese patrocinio de nuevo! Dos días para el Pokémon. Llevas el hype como yo. Dos días, estamos a Marte. Tres días, realmente. Pero sí, le tengo ganas. Lo jugaremos por las tardes, por aquí por YouTube. Cuando acabemos el Star Wars, seguiremos por aquí por las noches. Muchas gracias, Patri, de verdad, por tu apoyo y cariño. Se agradece un montonazo, de verdad. Tengo que coger la nueva. No se bloquearán durante la visita. Luego intentaré hacer la otra. Sí, se había como bugueado. Era una cosa rara. No había visto ese bug hasta ahora. Bueno, yo soy especialista en ello. Soy un maestro. Ya me teletransporté. La cosa está en que no debería... Yo qué sé, se debería guardar en algún sitio. Pero parece que no. ¿Qué ha pasado? ¿Que no he visto el mensaje que ha dejado? Vale, uno de estos personajes... Lo que sí que voy a ver es si se repara, si voy aquí. Uno de estos personajes que el cerebro solo le da para no cagarse encima al final del día. No que dé graves a tus padres. Por lo menos. Deberían de ser testers de juegos. Hay zonas de algunos países que lo han vendido antes de tiempo en alguna tienda, pero que lo han cortado rápido. Pero no, no ha salido. Ten en cuenta que Nintendo normalmente a los almacenes de las tiendas lo suele enviar uno como máximo dos días antes del lanzamiento. Como máximo. Con lo cual, si lo tienes el lunes es que lo has pirateado, lo has robado. No hay más. Por ser Daniel González, tío. Muchas gracias a ti también. Por ese patrocinio, por ese miembro del canal. Qué grande que eres, tío. Muchas gracias por tu apoyo, cariño, de verdad. Se agradece una barbaridad, en serio. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, lo vi, lo vi, Joma. Lo vi, lo vi, lo vi. No, pensaba que se repararía, pero veo que no. No, 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 no. No dejes de luchar, no, dejes de luchar. Sin de restricción de arma. No, no, no. No, no, no. vale, por ahí Estos son tumbas? Nooo... Que pasen a los EMPOSIBLE? No sé si os vienes esto. O lo digo en serio, no lo sé. No sé cómo lo voy a hacer, tío. No lo sé. No lo sé. Si no me encuentra nadie unos cuantos metros más para adelante, lo consigo hacer. ¿Alguien ha puesto uno ahí arriba? Venga. Buah, sería la hostia, ¿eh? Oye, no pasa nada que puedo salir viendo. Fin de construcción. Oye, tío. ¡Muchas gracias, Tomito, tío! Por esa donación. El mapa es Estados Unidos, sí. Muchísimas gracias, Tomito, tío, de verdad. Qué grande que eres. ¿Veis? Esto es un trabajo bien hecho por parte de un usuario. Un trabajo de puta madre. Y así es como se atraviesa la zona. Un trabajo de putísima madre que él le ha hecho. Pues no me acaba de ahorrar problemas esto de nada, ¿sabes? Madre de Dios. La de problemas que me acabo de ahorrar. Ah, vale, que voy a ir a respirar, vale, ahora lo pondré. ¿Qué versión de Pokémon? Todavía no lo tengo claro. Lo compraré el día de salida. No, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Correcto. Las armas se bloquearán durante la desigualdad. Carga verificada. Gracias. Entregando caras. ¿De qué escoger si puedes hacer dos directos? ¿Cómo? ¿De dos Pokémon? No. Este es el mismo jugador. No he jugado el mismo juego dos veces. Ni de coña. Me va a pedir algo más seguro. Estos son los bots. Pero no quiero engañarme. Aunque ya le hayan hecho efecto, el médico dice que necesita mucho más que antibióticos. Lleva dentro a nuestro hijo. Quiero que la reconozcan cuanto antes. ¿Cuánto crees que me queda de horas? Por favor, necesito que vayas al médico. Desde aquí. Tiene una especie de máquina que puede servir. No me enteré de los detalles porque la conexión se cortaba. Pero alguien tiene que ir a por ella. Coge lo que quieras de esa estantería. Joder. Llévatelo todo. ¿Cuántas horas llevo? Pues llevo ya... 21. Accede al terminal de envíos para informarte. Todavía no puedo. Vale. Coño, el viaje. Bueno, tengo... Tengo tirolinas. Pero, joder. ¿Qué capítulo voy? Por el 6. Al trabajar fuera de la cobertura de la red, no podrás fabricar más objetos. Tendrás que elegir cuidadosamente entre el equipo que ofrece el cliente. El reloj se iniciará en cuanto salgas. Así que, prepara tranquilamente tu equipo antes de irte. No he saltado ninguna cinemática. Ah, le dices a José Angún. No, no, no. Él se pega unos vicios guapos también. Encargo asignado. Parámetros de entrega actualizados. Límite fijado. Sam, debido al estado de la paciente, he tenido que fijar un límite de tu. Tiempo para el entrar. Tienes algo mejor que las motos, tío. Puedes entregar la carga aunque se haya agotado, pero quiero que remuevas cielo y tierra para llegar allí antes. Encobertura, mierda. Sé que no te damos ni un respiro, pero tu unidad bebé aún puede esperar. Además, si reforzamos la red viral, seguro que se cura mejor y más rápido. Te las pasan 30 horas. Hombre, yo llevo... Llevo 21, ¿eh? Por este punto. Que tú ayer ibas por el mismo punto. Bueno, un poco más avanzado que yo. Ayer tú ibas. ¿Qué te lo has pasado hoy? Ibas por el capítulo 6 todavía tú, ¿eh? Ayer. Y que te lo has pasado ahora. ¿No has echado 6 horas o 7? Yo creo que me quedan dos directos. Si no pasa nada raro. Si no pasa nada raro, deberían quedarme dos directos. Lo cual... Me cuadra. ¿Los directos de los míos de 8 horas? ¿Los guapos? ¿O más de 8 horas? Tengo una red de tirolinas quedadas por mí. ¡Buah! No. Es complejo, porque juega Bankel con el futuro, el pasado, teletransportaciones... El problema de este capítulo para mí es que hay una zona que no puedo ir bien, que es esta, que está llena de EVs y no tengo tirolinas, tío. No le he podido terminar de conectar porque me he quedado sin... y ahora no sé llegar. No sé cómo lo voy a hacer. Me voy a volver, loco. ¿Has venido? El montañero me acaba de avisar. El tratamiento que receté no funciona. Hay que darse prisa. Esperaba que los antibióticos mitigaran los síntomas más graves. Pero ya es tarde para eso. Una enfermedad en las alturas del embarazo puede provocar muchas complicaciones. Aunque ella sobreviva, podría sufrir daños cerebrales. O incluso la muerte... No hagas spoiler, José Angu. No digas nada más. Necesito que lleves este prototipo de bioimpresora y el terminal remoto médico al montañero. Vale. Si los conectas por medio de la red viral, usaré el equipo para diagnosticar el estado del paciente y proporcionarle un tratamiento. Gracias al terminal podrán transmitirme su código genético, con el que formularé una vacuna para el ADN. Ahora mismo solo es posible elaborar así vacunas usando virus y otros elementos no vivos. Pero los avances del futuro nos liberarán de esta limitación. Huelga decir que... Estos equipos son delicados. Tranquilo, que no rompo nada. No rompas nada. Ah, y... Gracias. Se ha volvido bastante cargado, ¿eh? Creo que voy a tirar lo que está roto. Muy a mí pesar. Voy a tirar lo que está roto. Y a tomar por culo. Es que ya pesa bastante. Esto lo tiro también porque no lo estoy usando. Mucho mejor. Bueno, todavía voy algo cargado, ¿eh? Tengo muchos CQP encima, pero bueno, es lo que hay. Vaya yo, él. Y es la opinión de mucha gente. Que no le convence el juego. Ey, ¿por qué tengo cosas...? Ah, vale. Ah, tengo cosas en la mano. No, 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 no puedo llevar nada en la mano. ¿Cómo que llevo cosas en la mano? ¿Por qué? No. Me había equivocado. No hay que entrar en la mano. Sí intuyo bastantes cosas de la historia. Tengo una ligera idea. ¿Maraton hasta terminarlo? Hoy no. Hoy son ocho horas, con unas posibles nueve horas. Si... Si llegamos a los likes suficientes, que quedan 50. Mañana son ocho horas. y el miércoles lo acabamos esto es la hostia, tío, lo de la tirolina pero aún me queda una zona que no sé cómo voy a llegar, pero bueno ¿cómo va el juego? de puta madre, tío de puta madre, la verdad ¿qué tal, Victor, Leo? no, no voy a contar nada no voy a contar nada todavía no, porque sería como hacer spoiler si tengo razón, nada cuando llegue el momento ya lo haré ya lo hablaremos por privado no voy a contar nada no voy a contar nada A ver si pongo la última tirolina ahora que me deja aquí ¿Play 4 o Play 4 Pro? Yo te recomendaría Play 4 Mira que yo tengo la Pro, pero la Pro la considero un timo demasiado hardcore Pero bueno, depende del precio que la encuentres, ¿no? Si encuentras una Play 4 Pro a 250 euros con juego Pues Play 4 Pro, si no, pues Play 4 Y te compras más juegos ¿Por qué crees que a muchos no les gusta? Bueno, por seguir una corriente Es que es entrar en salseo, paso Da igual, Juan Lo importante es que le guste a quien le tenga que gustar y ya está Bueno, Juan, no me he dado cuenta Eh, Fernando, perdón La cuestión es que a mí me gusta y me la suda, tío ¿Qué hago en directo a las 4 y hasta las 6 de la mañana? Llevo 6 horas Llevo 6 horas y media, loco Se me pasa volando el tiempo en este juego Me cago en la puta, tengo un grave problema Y pensar que no me lo quería comprar Y pensar que no me lo quería comprar Y dije al final, venga, va, ¿por qué no? No, 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 no there Entregando tu karame Yo creo que es todo un sueño de Antonio Resines. Has llegado. Gracias a Dios. Está en las últimas. Qué bien que te has dado prisa. Casi tres. El médico nos dijo que necesitamos una conexión kiral. Conéctanos. ¿Qué me hizo comprarlo? Porque a mí todas las historias postapocalípticas me gustan. Y a pesar de que su gameplay no me convencía, pues como es una historia postapocalíptica, dije, seguro que me molas, ¿eh? Y la historia empezó gustándome. El gameplay ahí, ahí, no me hacía... Sin más. Estaba bien sin más. No me hacía ni gracia ni de gracia. Pero ahora estoy bastante enganchado. ¿No estás cansado o ya estás acostumbrado? No sé. ¿Por qué deberías estar cansado? Botas de Bridget nivel 3. Guantes reforzados. Joder, macho. Estas cosas me las tengo que equipar. Doctor. Ah, vale. Voy a activar el terminal desde mi lado. Un momento. Todo va a salir bien. Con este dispositivo puedo reconocerla como si estuviera allí. Los manipuladores del terminal transmiten fielmente mis movimientos. Y con la bioimpresora puedo preparar una vacuna a medida. Es una pena que mi mujer no haya tenido la oportunidad de fabricarlas. Buah, esto es una locura. ¿Cómo los avances médicos que habría con este tipo de cosas? Aún así, no te preocupes. Haremos lo humanamente posible para que vuestro hijo nazca bien. Oh, gracias. Esto es... Esto es increíble. Agradeceselo a él. La Brez que está ayudando a establecer va a cambiar el panorama médico. Bueno, vamos a echar un vistazo. Nos has conseguido. Lo más parecido, médico presencial, Sam. Muchas gracias. Bien hecho. BB-28 volverá pronto a la acción. Es un auténtico soldado. Sigue adelante, Sam. Vale. Atento, Sam. Tengo otro encargo de cierto montañero. Tendrás que ir a una región a la que aún no ha llegado la red Quiral. Basta decir que es una oportunidad para remediarlo. Ponte con ello enseguida. Joder, y aún me queda uno por completar, macho. Muy bien. De nuevo. Uf. Vale, intentaré completar este antes que el otro, tío. Dejaré ese para el final, ¿sabes? ¿Por qué no? Vale, está claro que las botas las hago. Y los guantes también. Ah, y verás los guantes reforzados. Potencian mucho la fuerza de los brazos y el agarre. ¿Y qué seguros? Sí, claro. Yo no me rayé, ya lo sé leer. De puta madre. Otras de nivel 3 Guantes nuevos Gané el tío Bueno, ya tengo varias tirolinas ahí preparadas Voy a ponerla ahí arriba Voy a ponerla ahí arriba Voy a ponerla ahí arriba Voy a ponerla ahíigo Voy a ponerla ahí arriba Voy a ponerla ahí arriba No sé qué Voy a moverla Solo tengo que ir Quiero un poco Aquí ya está Quiero decir ¡Pero espérate cuánta energía tengo! Me estoy acercando al límite de energía, ¿eh? Las tirolinas van bien, pero tienes un máximo de construcciones que puedes tener a la vez. Fin de construcción. Que hay un puto máximo de construcciones. Si me estoy flipando un huevo, ¿eh? Pero bueno, es lo que mola. No, no, no. Quiero volver para atrás. Me he equivocado. Mira, Playover. La IA es regulera, sí. La IA no es muy allá. La verdad. Ahí sí que me ha decepcionado un poco a mí también. Pero bueno, es que no... El juego realmente no busca que te compliques la vida. En base a... A los combates. Joder, está fallando la conexión con el servidor otra vez. Busca que... Es la... No sé. Busca otra cosa, yo creo. Tronius, me has recordado... Lo conté una vez, pero bueno. No estaría todo el mundo, ¿no? Somos 800 personas. Un amigo una vez, tío. Cuando salió el Equipo 360... Estuvimos hablando de por qué... El nombre de Xbox 360, ¿no? Y me dijo, claro, porque... Es que ha pegado un cambio de 360 grados Xbox. Y... Y por eso... Y por eso se llama así. En plan, pero a ver, tío... Si tú pegas un cambio de 360 grados... Te quedas igual, gilipollas. ¿Sabes? Es que estamos tontos. ¿Cómo va esto? Pero bueno. Es algo que me hace mucha gracia, ¿sabes? Si tú giras 360 grados sobre ti mismo... No has hecho ningún cambio. Estás exactamente igual. No, 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 no. No... Oye, no, no. Coño. Pues aquí, ¡sabes! Tanta distancia, 150 metros. Vale. Todavía hay imagen. ¡No! Verde los ojos. No te muevas. ¿Qué si lo excluyo, tío? Vale, tiene que ser por esa ladera de enfrente, en verdad. Se nota un montón el tema del exosqueleto, las botas. Dejate de modos online, de carreras de entregas y tonterías. No, 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 no. No todo necesita online. ¿Qué cuño? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero si has rebotado cual pelota de goma? Me cago en la puta, tío. Ha sido un sinsentido, eh. No ha tenido sentido lo que acaba de pasar. Bueno, es igual. ¿Cuántas demonias tiene mi play? ¡Uf! ¡Untedad! Y voy borrando. Como que hay tantos juegos en ella. Vaya pedazo de vuelta de mierda estirando, eh. No entiendo lo de tantos juegos en ella, realmente. Al final he vuelto al mismo sitio que estaba antes. Es que si no, no voy a poder crear la red de tirolinas. Sí, las físicas me las jugaron. Sí, mira que llevo electroesqueletos buenos para la nieve. Bota de nivel 3. Ah, es que es muy poca distancia, tío. No tiene... No tiene sentido. Pero es que si no, no... No, claro. Es que si no, luego no va a tener ángulo. No, sí. Es necesario. Si no, luego no tiene ángulo para hacer el siguiente. Este es necesario para que conecte. Por la altura. Lo completará al 100%. ¿En directo no? Fuera de directo, a lo mejor un día me animo y lo completo en cero. Nunca se sabe eso. Vale, yo creo que de ángulo está bien. Si no, tendré que volver a subir. Ahí se lo puedo construir ahí encima. Y a partir de ahí ya lo conecto con el siguiente. Sam, el cableador. No, 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 no. Tendría que poner dos. Uno aquí y otro más adelante. Porque si no, tapa... Tapa el edificio. Tapa la montaña, vaya. No, no, es difícil. Madre mía, lo estoy llenando todo de tirolinas a saco. Me quedo sin energía, pero el mundo está conectado por tirolinas. Es que estas misiones son un poco tocapelotas, eh. Porque estás sin el EU, si estás sin el bebé, para ver los EVs. Tienes que dar mil putos rodeos a todo para poder llegar. Estoy poniendo 4G en Estados Unidos, chavales. Pongo 4G en Estados Unidos y pasa esto. ¿Detestranding o Red Dead? Hombre, a mí me gusta más Detestranding. Pero mucha más gente te dirá que le gusta Red Dead. Ves que Red Dead 2 me aburrió. Pero enseguida. Y en cambio esto no. Así que... Partiendo de esta parte... Ahí tengo que subirme ahí arriba. Pero cada persona es un mundo. Y mira que me encanta Red Dead Redemption 1, eh. Pero el 2... Lo pillaría sin ganas, no sé. No... ¿Qué cojones? ¿Pero me está patinando o cómo va esto? Ya está. Conectado. Madre mía, la pedazo de puerta. Madre mía, la pedazo de 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 la pedazo. ¡Esto ya lo había construido antes yo! ¡Mie je je! Pero se acaba aquí. Ese es el problema. ¡Pero aquí dejé un vehículo! ¡Amigo mío! ¡Ya tengo que ir aquí! ¡Es que soy un genio, tío! ¡Ese me impresiona! Digo, joder, qué listo que eres. Luego veo la verdad y digo, no, eres gilipollas. Espérate, ¿dónde tengo que ir? Ah, vale, la... Están mirando y ya no puede ser. ¿Mejorás zona de V? Espero que no. A ver, la batería baja. Vale. A ver, estoy cerca. No creo que sea zona de V, ¿no? A ver, estoy cerca. Está muy cerca de la base. A ver, busca ser realista el vehículo. Entonces, como hay tanta piedra, pues va mal. Pero porque busca ser realista. Simple y llanamente. Entonces, tiene sus consecuencias, claro. A ver, su plan. Por el día de día, hay una compañía. ¡No se va a ir! No se va a ir detrás. No por eso, no. No hay nada. No hay nada. No sé si es. Me sorprende. No lo demás. No, no. No, no. No. Es sorprende la primera vez que no se bajó. No. Estoy ok. No es muy importante. Así, no. Entregando cara Eres de Breachers, ¿a que sí? No tienes nada más para mí, ¿verdad? No Vale, da igual Joder, se va apenada Parece que está bien Uff, menudo alivio ¿Está bien, seguro? ¿Seguro? Bueno Cualquier cosa ya más bien Si a ti te sirve, a mí también No, no hay más Pero no se va a conectar a la red Oye, debo pedirte un favor ¿Crees que podrías encontrar la cámara de mi padre? No, no puedo Es una larga historia, pero investigaba sobre el terreno en la zona Mi padre creía que la clave para comprender el Red Stranding estaba aquí escondida Entre las cuevas y estratos Pero falleció antes de poder culminar su trabajo Y yo tengo que acabar lo que empezó No hace mucho Descubrí algo Algo impresionante Estaba segura de que era lo que mi padre estaba buscando Aunque no veía qué relación tenía con el Red Stranding Necesitaba la opinión de un experto Alguien que viera lo que había descubierto y me dijera qué significaba Así que cogí la cámara de mi padre y me dispuse a documentar el hallazgo Hice fotos de cada detalle Pero al volver Vi a un grupo de hombres armados ¿Me estoy desconectado? Por si lo acabo estoy cargando No tengo armas Intentando reunir valor para ir a buscarla Lo tengo armas Pero luego recordé que la etiqueta de la carga seguía en la funda Y pensé que Como estás en briches Tal vez tengas la manera De localizar su posición Por favor Daría lo que fuera por recuperarla Te bendigo Fernando Vas a probar Por favor Entiende que la cámara lo es todo para mí Hasta que sepa que está bien No puedo pensar en nada más Se tengo que matar mula ¿Quieres empezar ahora mismo? Ahí tienes un terminal a tu disposición Toma Esto es lo que llevaría si decidiera ir yo Venga, adelante Vale Tengo que ir a la zona A la zona hardcore Qué bien Y yo que he dejado las placas de armadura Próximamente Bueno, me da las de nivel 1 al menos No, me da la la No, me da la la Ah, no le quedan mucha batería realmente, pero bueno. ¿Qué? No, no te olvides. ¿Qué es lo que vas a hacer? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Puedo dejarlo. que va, aquí no tengo que entregar nada tronio, tengo que ir a matar para cogerlo bueno, matar hacer cosas mira, aquí hay batería ¿el qué? ¿el Mogre? si, yo no andas, estoy en directo ¿qué tal el hype por Pokémon? por Pokémon no tengo hype, tengo hype por Star Wars es que el juego, por mucho que lo hayan vendido como que no hay acción, sí que la hay lo que por lo general te invita a intentar evitarla pero tú si quieres la tienes y en muchas cantidades lo que yo intento evitarlo a toda costa pero a toda costa ¡sébara de qué! ¡sébara de qué pan! ¡sébara de qué pan! ¡sébara de qué pan! ¡sébara de qué pan! ¡pamos pues bien! ¡selovar de qué pan! ¡ месяB han tomado el spin! ¡cara jamena! Ah, parece que alguien la está transportando. Va, voy a revisar. Pasa que no le tal. Y huimos de aquí. Vámonos. No busquemos más problemas. Hijo de puta. No pasa del río, ¿no? Sí que pasa, el cabrón. Vámonos. ¡No! 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 ¿Eh? ¡No! Claro que doce la de a presentes... ¡Va a haber publicado directo! No! Hace mucho tiempo. promoteける provecho desde ese agua. Comerne con그램aros. ¡Ha afraid que algunas del cultivo bijanẽas lo quedan muy podios! Seguiránخرise vitaminas, referredos a para mí... ¡Suscríbete al sistema... ¿Que eso fue hoy? mal. Pensaba que saldría peor. Ha dicho que por la tarde habrá Pokémon y por la noche habrá Star Wars. Hasta que llegamos a Star Wars, que el Star Wars es mucho más corto, entonces por la noche estará Pokémon. Pero vamos a tener una semana de doble directo. ¿La banda sonora del Death Stranding? ¿Qué tal la veo? Bien. Lo que suena demasiado poco. En el sentido de que la mayoría de veces se apoya solo en sonido ambiental. Y preferiría que no fuera solo ambiental. Preferiría que estuviera siempre. Pero bueno. Está muy bien. Cuando lo hace, lo hace muy bien. Venga, y todavía me queda la misión imposible. Qué locura, tío. Qué locura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía mucho miedo de no volver a verla. ¿Pokémon a las 12, no? Oh, menos mal. Tienes la pena. El cuarto de la tarde. No sabes lo que significa para mí. Pues, por primera vez... fue la idea de mi madre que vinieramos a aquí. No. No sé. No sé. Sin más El juego está bien de volumen, Nelson, el problema es que las voces son bajas. Pero es que lo han hecho así, supongo que para que copiara todo en un Blu-ray. Porque ves, esto es súper fuerte, pero las voces son bajas. El problema es que no puedes intentar regularlo. ¿Yo? ¿Need for a speed? ¿Cuándo has jugado ya un juego de coches en el canal? ¿Jugarás el Kidigarus? No. Escópeta de nivel 1. Antidisturbios. Vamos a tener bastantes textos que leer, pero ya los leeremos. Espero que nuestro trabajo marque la diferencia. Pero si no, para de beber, Emilio. Muchas gracias. Me he bebido... Casi un litro y medio de agua y una lata de Coca-Cola. Hola, soy Jarvan. La cámara que recuperaste contiene imágenes fascinantes. Recibimos automáticamente los datos almacenados cuando añadiste el refugio de la fotógrafa a la red. Y también el material de investigación de su padre. En fin, mi laboratorio aún no tiene colección quiral de alta velocidad. Pero he buscado una de las imágenes en la base de la sede central. Según mis cálculos preliminares y las pruebas fotográficas y documentales de nuestros archivos, estimo que las cinturas deben tener una antigüedad de unos 30.000 años o incluso más. Debieron ser los neandertales u otros precursores que emigraron de una punta a otra del continente. ¿Ves esa especie de delfines? En esos tiempos, la cueva estaba aún más alejada de la costa de lo que está ahora. ¿Cómo es posible que los artistas hubieran visto delfines? Respuesta. Es imposible. En mi opinión, no tuvieron encuentros con delfines, sino con entes bálados. Con el E.V. Y eso significa que Death Stranding no es el primer fenómeno de su clase, sino que ya ha ocurrido antes. La caída de los dinosaurios fue el Death Stranding. Los dinosaurios han extinguido incontables especies, desde bacterias hasta dinosaurios. Los científicos hablan de cinco extinciones masivas, las cinco grandes. Pero se han producido muchos otros eventos de extinción, aunque a menor escala. ¿Y si los artistas intentaban documentar uno de esos eventos, su propia extinción? Sería la primera crónica de un Death Stranding en la historia de la Tierra. Y también daría credibilidad a mis teorías. Cuanto antes vengas a conectarme a la red, antes lo sabremos. Imagina los misterios que podremos resolver. Te espero, Sam. Buenas noticias, Sam. Las constantes de BB-28 están dentro de los parámetros. Ya pude hacer otra misión. Justo antes de mi llamada, abrió los ojos. Miraba a todas partes, como buscando a alguien. Y nuestros ojos se cruzaron un instante, creo. La verdad es que casi me daban ganas de quedármelo para mí. Sea como sea, aún debo diagnosticar y hacer los ajustes necesarios. La fluctuación de los niveles quinares locales podría ser un problema. ¿Crees que podrías incorporar un lugar más a la red? Joder. Cuando lo hayas hecho, yo confirme que el funcionamiento del BB es fiable. Lo dejaré en tus manos. Es el último paso. Prometido. Solo un lugar más. Es lo único que necesito. Mola porque tengo una misión de historia de conectar a la red un sitio que ya está conectado a la red, pero esa misión de historia la tengo que hacer igualmente. Pero en verdad se la están saltando. Veo que has recibido un mensaje de nuestro amigo montañero. Parece que tiene un encargo. Puedes echarle un vistazo. Vale. Estamos a 11 likes. Haremos casi 9 horas o 9 horas en BT-8. Depende de vosotros. Vale. A ver, reclamar. Reciclar. Quiero hacer 4 CQPs. Esto lo voy a dejar. Reciclar. Reciclar. Así también me dan materiales. Un fusil de asalto. Reciclar. Gracias a todos por el inmenso apoyo que habéis dado. Pues nos acercamos a las 9 horas. Lo más cercano a las 9 horas que podamos dejar un punto guapo del juego. Voy a acabar hecho mierda, pero estamos a tope. Gracias por tu apoyo constante. Muchas gracias por el apoyo y el cariño que dais cada día, tíos. Enormes que sois, de verdad. No, debería dar más. 18 más y así me hago 4. Vale, por reciclar. Me estoy quedando sin Kiralio. Mañana tendré que farmear antes de empezar el directo. Probablemente por la tarde. Porque no tengo nada. Venga, Yolanda. No, no dejo un cráter. El cráter es joderme la partida. No pienso hacerlo. Por 50 euros te dejo un cráter. Gracias por tu apoyo constante. ¿Qué tal, Pablator? Por supuesto, tío. Ya dije que esta semana íbamos a estar muy a tope con esto. Pero muy, muy a tope. Así que... Yo cuando digo algo, lo cumplo. ¿Cuatro solo? Vale, sí. Cuatro. Gracias por tu contribución. ¿El montañero, en serio? No sé si lo tengo conectado casi. Lo he construido ahí sin querer. ¿O lo tenía conectado ya de antes? Creo que lo tenía conectado yo de antes. Tengo 48 archivos y les da. Creo que lo tenía conectado de antes. Bueno. Lo que pasa es que si mueres, dejas un pedazo de cráter en el escenario, pierdes todo lo que hay, se destruye todo lo que hay. Y... Es muy difícil. Puede que lo tengo, y se convierta en una zona de muertos. Así que... No, no me interesa. A partir de aquí, voy con Tyrol y Nam. Ese aro un gran día. No hay tantas palabras que no me lo he dado. No hay tantas palabras de que no me lo quiera. Quiero ver que se me estoy quedando sin esperanza. No hay tantas palabras. En principio el cráter no se queda permanentemente. Aunque tu cargues atrás el cráter se te queda en tu partida. ¿Qué tal, Victor? ¡Muy buenas! ¡Vamos a jugar a ser dioses! ¡Me encanta esta mierda! ¡Soy adicto! ¡Soy adicto a esta basura! ¡La historia me parece muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que mira que rápido se llega por haber hecho esto, eh. ¡Me cago en mi puta vida, tío! Hemos pasado de aquí a aquí en un momento. Es la hostia. Venga, hasta mañana, Nilo. Venga, hasta mañana, Nilo. Muchas gracias, Pablator, tío. Para ella significan algo y me gustaría ayudarla. Con tu ayuda, por supuesto, encontrarás un encargo oficial en el terminal. Vale. Me cago en la puta. Bueno, vale, se intentará. Se intentará, sí. A ver si con esto me entregan ya al niño y puedo hacer la otra misión y terminar de conectarlo. A ver, entonces voy a hacer dos más. ¿Por qué? Porque puedo. Hay que conectar el mundo. Es imposible. Bueno, esto no ocupa nada. Es imposible. Bueno, esto lo dejo que pesa un huevo. Pues llevamos un exoesqueleto. Esto es una locura. Esta misión es una puta locura. Pero los datos no mienten. Es el mismo fenómeno temporal que te envió a una zona de guerra. Te lo dije yo, pero no era... El limitador del cupido aguanta casi cualquier pico quiral, pero no pensamos en otra supercélula. ¿Otra supercélula? Te dije que era lo mismo de antes. Mama, eres tú. Sabías que era yo, Sam. Hace mucho. Pero... En realidad no. Malingen y Logna. Somos la misma. Un cuerpo, una mente, un ser. No tiene sentido hacer distinciones. No en este mundo. Todos estamos conectados. Recuérdalo. Se acerca a final del capítulo dentro de poco, realmente. Esto va a ser un sinsentido, ¿eh? Pero hay un encargo que no he hecho todavía, pero bueno. ¿Cuál es el personaje que más me llama la atención? El malo. ¿Qué tal, Nata? O sea, había una tirolina ya creada por alguien. No me había dado cuenta. Bueno, lo que hay. Ah, pero es alguien que es un genio. Y lo hizo con obstáculos. No. Me he equivocado, tío. Lo quería poner más adelante. Vale, es igual. A la más arriba pongo yo una. Te veía muy pegadas, pero bueno. Está muy pegada Pero bueno, tampoco hubiese llegado al otro lado Con lo cual tampoco está mal del todo No, por aquí no puedo bajar Madre mía Joder Es que llevo mucha carga Ya no estoy yendo bien Me cago en la puta Me cago en Dios Alma de bolas Pues ahí se queda, tío Esto creo que va a ser un problema Ahora está lleno, ¿no? Me cago en mi puta vida No puedo pasar Va a haber EW A ver cómo lo sorteo Vale Sin cobertura de red Quiral, no me jodas ¿Hasta dónde llega? No me he dado cuenta Vale, hasta ahí Maldita inercia Y me sirve Me cago en la puta Me servía la otra Bueno, a lo que hay La otra ahí abajo me servía No sabía que me fuera a servir Bueno, a lo que hay Voy a guardar Es que hay un montón De torretas aquí juntas Y al final esta de aquí Que ha puesto alguien Servía Pero claro Como esto es zona nueva Hay mucha distancia No Es que No tengo nada Voy a morir, ¿eh? No tengo nada Es imposible La carga está destrozada Ha sido súper rara la caída Venga, Nata Menos mal que justo ahora Había guardado Fin de construcción ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo que esto Sí que es retirar Que está conectada? Bueno, la miraré Cuando llegue abajo Madre mía Es que transportar esto Está siendo una locura, ¿eh? Transportar esto Eso es un sinsentido Obstáculo detectado Qué obstáculo Vale, sí que tiene todavía Guay Guay, 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 guay O sea, esto es retirar todavía No hay una locura No hay una locura Mira, no hay una locura O sea, lo que está Vitaminado Con los mil likes O sea, ya Dije que Hacemos un poco más largo Estoy motivado A mi me gusta Me mola Pues si hay apoyo, ¿por qué no voy a continuar? A ver, vamos a ver. ¿Aquí cuánta distancia hay? 295 metros. ¡De puta madre! ¿Qué estoy haciendo? Me estoy viendo la mierda. No sé dónde estaba yendo, tío. De puta madre, digo. Estoy retrasado mental. Perdón, perdón por el retraso. Tirurito, tir... Fin de construcción. Y mientras me quedo sin energía casi ya, ¿eh? Para construir cosas. A ver cómo lo hago. Eres la esencia de YouTube. ¿A qué te refieres? Hombre, voy camino a... Voy camino a Moria, tío. Tú hacia dónde vas. Qué grande el reloj de algo. Qué grande el reloj de algo. Venga, venga, acuéstate, por favor. ¿Cómo vas a estar estropeado? Está de puta madre, coño. ¿Qué te vas a hacer para decir que está estropeado? Me gusta el reloj de algo. Me gustan los relatos de Lockcraft. Lockcraft mola. A tanta distancia está aún. No puede ser. No puede ser. Parece más cercano. Claro, es que como me he ido a la mierda hacia abajo porque me ha parecido una idea súper inteligente. Casi mil personas no, Juan. Somos 700. No lo tengamos arriba. Tengo el poder del... Hay que dar el extra. Menos mal que al final me he puesto el exosqueleto de la nieve porque estaría en la mierda ahora, tío. ¿Qué puto hardcore son estas montañas? ¿Qué exigen demasiado? No es que me exija demasiado, es que me quieren matar, tío. Me envían a la quinta polla industrial a entregar basura. Unas putas piedras con una mano. Ah, porque son antiguas y vienen del espacio exterior. Porque hay 10.000 naves detrás del sol esperando. No, 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 no. 916, a mí me pone 669. Se te ha quedado pillado. Ahora le voy a dar a actualizar. Sí, 669 somos. Voy camino, moriado hacia donde vas. Me he llevado pa' el camino. Ha mejorado en estas últimas horas la parte jugable. A mí me encanta. Es una putada, pero mola la putada que es. Y se ve que lo flipas de esta parte, ¿ves? Madre mía la puta tormenta, tío. No, no se puede tener más energía. Es más, no paran de quitarme energía. Porque estoy en la mierda. Madre de Dios. Ahora le pongo una nota que no oye a nadie en casa. Como lo que se une. Me cago en la puta. ¿Qué, Ricardo? ¿Qué, Ricardo? ¿Cómo estamos, tío? El juego me ha enganchado una barbaridad. Una barbaridad, eh. ¿Cómo estamos, tuve, Vega? ¡Tengo un gran desgraciado! ¡Es una botella del agua fresca! ¡Aquí podamos tener nuestra bebé que se está sales! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos voy a chavar! ¡Suscríbete al canal! ¡No, por favor, no te Europeanas! Cuesta un huevo moverse Me movía el viento un montón Me movía el viento a saco Que cabrona, eh El montañero me ha hablado mucho de ti Esta huella que me has traído O plantilla, como la llamo yo Es una pista vital Procede de una era anterior A la aparición de la humanidad Voy a tratarla y poner de manifiesto La causa del Death Stranding Y cuando lo haga Se revelarán todos los secretos del cosmos El milenarismo vaticano ¿Era una planta en la antigüedad? Es cierto No encontrarás un lugar que esté más cerca de la playa Al manantial Una fuente de poder fabuloso ¿Cómo si no crees que funciona esa red que irá a tuya? Estoy divagando Enséñame la plantilla Gracias Su estado es excelente Es que como me digas Tu estado es una mierda Ves a buscarme otras Te revillento la base aquí mismo ¿Sabes? Soy el puto amo Soy un profesional Muy profesional Que no me lo haré No hay que hacer Es un par de milenar No hay que hacer Es un par de milenar No hay que hacer No hay que hacer Es un par de milenar para torturarme. Pues claro que está bien. O sea, no sé, depende. Si lo que ves te mola, pues te lo pillas. Si lo que ves no te mola o tiene dudas, pues no te lo pillas. No sé. Los que sois más habituales en el canal, ¿cuándo he jugado yo algo que no me guste? Y encima ocho horas. ¿Cuándo he jugado yo ocho horas diarias a un juego? Quizás otras, ¿eh? Nunca, ¿eh? Básicamente. Hacer un maratón en concreto de ocho horas, sí, pero varios, ¿eh? La espiritista se llama, ¿eh? La espiritista. Ya tengo todo lo necesario para adaptar la plantilla. Cuando tenga los resultados, los compartiré contigo y con tus colegas de Twitches. Has hecho algo bueno, Sam. Si encuentras algo más, procura traérmelo directamente. Sí, sí. Sí, sí. Te lo traigo directamente. Estoy volviendo ya aquí. Más, me lo pongo como lugar favorito de toda la Tierra. El gancho tiene 30 metros y esto es el Everest. Hasta la próxima, amigo mío. Sam, funciona. El estado de BB-28 es excelente. Tampoco muestra signos de vinculación excesiva o añoranza. Quizás sí que le hayan borrado la memoria. Solo falta que te lo enganches y salgas a probarlo. Esperaba devolvértelo lo antes posible, pero... No quiero. A ver, sí quiero, pero es un poco complicado. ¿Qué? Trabajo todos los días, Josué. Estoy trabajando ahora. Quizás sepas algo de la enorme supercélula que va directa a Mountain North City. Salí de las instalaciones para realizar más pruebas con los bebés sobre el terreno y ahora no puedo volver. ¿Te suena la cabaña de la ladera de la montaña al noreste de Mountain North? No. Veámonos allí. Voy a ver. Nuevo encargo disponible. Me cago en tu raza. Cabrón. Hijo de puta. ¡Ahora no hay nada! Me cago en mi puta vida. Es el momento perfecto. Que le den por culo a mi cabrón este. Acá de terminar el envío. Venga, te voy a hacer envíos. Una polla. Es el momento perfecto para atravesarlo sin EV. El momento perfecto. Y luego voy a entregar eso, tío. Perfecto. Alguien le ha clavado. Con el bien. Ah, pues no. No hay más. Alguien no le ha clavado. ¿Qué tipo es este? ¿Y ahora qué hago? Me fue un porro. Ah, mierda, hombre. Quiero ir al otro lado ahora que puedo. A ver, ¿dónde está el punto? El punto está aquí. Vale, entonces... Es la puta vez que no la veo. Ahí. Guay. O. No hay más. No. No hay más. Estoy conciendo. No hay más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo funciona el avance compartido? Te conecta con gente Según tu nivel Hay más gente o menos gente conectada Entonces Como a quien le toque conmigo Ha triunfado Porque esta zona se la va a pasar Súper fácil Porque lo que he sufrido yo No lo va a tener que sufrir el siguiente Pero bueno Yo soy de los que piensan Hoy por mí, mañana por ti Me da cuenta de distancia Poquísima, aún puedo Claro, todo esto es la zona de EV Yo no podía hacer nada aquí Ahora, aquí sí que tengo que poner Una sí o sí Porque si no, luego no hay No hay espacio Básicamente Y estoy cerquita Y estoy cerquita ¿No hay das playstation plus? No tengo ni idea Santiago, no lo sé No lo sé No lo sé Sinceramente no lo sé Merda Vamos ahora Voy a intentar a ver si allá arriba puedo ponerlo. Voy a subirme allá arriba si puedo. Voy a guardar. Ese debería desmantelarlo. Bueno, me da la cuenta. Vamos a probar que vaya bien. Vamos a probar. 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 pero bueno, puedo llegar hasta aquí más o menos y luego ir a patas el exoscreto va a estallar le falta poquito ahí estás si es que ya es un encargo más en verdad y estaba hecho mierda una fe exoscreto todoterreno nos creamos otro todoterreno 3 exoscreto todoterreno 3 eres el mejor te debo ven cuando quieras pero ya la tenía conectada muy bien nuevo fabricar equipo exoscreto 3 si luego cuatro más de estos cinco más de estos y ya está he pasado del exoscreto todoterreno 1 al 3 por esto es importante hacer estas misiones y ya puta madre tío perfecto y no lo tengo equipado ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? sí, pero me ha venido sin batería qué putada aquí lo puedo cargar así que vamos a seguir por la historia estamos a punto de las ocho horas pero como hemos cumplido objetivo seguimos mantiendo también nosotros nos vamos a dejar y nos vamos a ir en ok he nos… nos vamos a ir ten una Lleva algún arma, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón. ¿Qué tal Álvaro, tío? A ver, no lo usas de sangre. No, porque ya tengo. Fusil de asalto no letal, 2. Granadas hemáticas, 2. Al menos tenemos algo de armas, por si acaso. A ver, sí, está claro que más allá de 2022, yo tampoco creo que hayan juegos para Play 4 ya, incluso 2021. Pero es normal, vaya. Perfectamente lógico. ¿Qué tal Gen Gen? Buenos días, aquí todavía no hemos dormido. No, no. 7 no armando, 8 horas de directo. A ver, me sale a cuenta girar... Sí, me sale a cuenta girar ya. Un parque de 20 minutos. 1. Macar de 30 minutos. 2. Macar de 30 minutos. 5. Capacitación. 5. Capacitación. 5. Capacitación. Un saludo, Candelitop. Creo que la Play 5 no va a tener retrocompatibilidad. En principio, sí. Admirad la sala privada que puedes personalizar la mochila. Sí, me lo decís cada día, pero no lo he personalizado. A lo mejor se hace mejor. Puede ser, eh. Mañana lo miraré. El séptimo cielo. Estoy dormyéndote empezar y me acabo de despertar para correr y seguir jugando. Aquí andamos a tope, tío. Saludos, Armando. Saludos, Armando. Saludos, Armando. Saludos. Conocer, yo que creo que el ciudadano se me tiene que ver cómo es que el ciudadano se ha encontrado que se ha montado el ciudadano de la ciudad. Lo he visto, pero puede ver que en esa época el ciudadano se ha encontrado algo como un ciudadano, pero bueno, ¿qué de qué es lo que nos ha encontrado? Sí, eso lo hemos hecho ahí y ya lo he visto. ¿Lo ha cambiado en том que en un ciudadano se estuvo durante otros días que se están llevando la vía allí? ¿Qué es lo que se ha estado en las secundarias? y ahora llevamos 8 horas o sea, llevamos 11 horas y media y vamos para las 12 12 horas y media a tope pero con una compañía impresionante al otro lado de la pantalla con vosotros ahí, más de 600 personas todavía sois la hostia, de verdad sois lo puto mejor que hay venga, yo creo que se acerca final de capítulo, eh esto va a ser brutal acerca final de capítulo, señores que gastos uso estaba clarísimo que iba a pasar algo ¡No! ¡No! ¡No te acertes! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sam? ¿Sam? Edmund. Oh, al fin me recibes. ¿Dónde estás? Ni idea. Veo tanques y soldados. Los uniformes son de hace un siglo. De la Segunda Guerra Mundial, creo. ¿Has visto al superior de los soldados? No. Parece el tipo del que nos hablaste. ¿El guerrero de pura cepa que andaba a la caza de Bebe? ¿Será el billete de vuelta, no? Yo que sé. Esta solo es mi segunda vez. Y sin Bebe me costará encontrarlo. Por suerte, tengo aquí tu Bebe listo y esperándote. ¿Dónde nos vemos? ¿Hay algo peculiar o llamativo cerca de ti? Estoy en las cloacas. Espera. Veo una torre por un agujero. Una torre cuadrada, justo en mi posición. Dale. Pues se ve, suele poner muy largo, tío. ¿Qué tal si me esperas? Encantado. No pienso moverme. Bueno, si voy despacio, no te queda otra. ¿Qué? Porque tiene pinta que va a ser un capítulo de uno. No me buscaba a mí. Ocho horas de ajustes, ¿eh? Quería a Bebe. Joder. Vale. Si anda buscando a alguien, es a ti. Oh, no. Ven ya, Sam. Mantén la calma. Voy de camino. Y no conectes a Bebe. Harás que vaya directo a por ti. Vaya. No creo que lo hicieras. Los odias. Lo hice porque me moría de miedo. Desconecta. Ya. Está hecho. Que no se lleve a Bebe. ¿Cómo? Si aparece con sus soldados, ¿qué esperas que haga? ¿Defenderme? Si tengo que elegir entre el Bebe y yo, pues... No. Voy a cortar la llamada. Sam. No llevo una vida fácil. Sin esposa, sin hijos, sin amigos. Por eso busqué consuelo y compañía en los muertos. Con el tiempo han pasado a ser parte de mí. El 70% de lo que soy hoy. Pero conocerte me ha abierto los ojos. Eres especial, Sam. Mira, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Como es un nuevo capítulo y tiene pinta de que va a ser largo y no queremos hacerlo deprisa y corriendo, ¿qué me decís si esto lo dejamos para mañana? Ya sé que llevamos ya ocho horas. Hemos superado el objetivo. Dijimos cerca de nueve. Pero ¿qué me decís? Decidís en el chat si esas nueve horas las hacemos mañana y empezamos a lo épico así directamente mañana por la noche. Decídmelo en el chat. ¿Qué preferís? ¿Que le damos un poco así de caña ahora con el cansancio yendo un poco deprisa para que no nos pasemos de X horas? ¿O qué? ¿Jugar con calma mañana y pillar con el todo el hype de este capítulo y hacer mañana las nueve horas? ¿Qué me decís? El chat decide. Somos 650 personas todavía. Llevamos ocho horas y un minuto. Decidís vosotros. Vuelve a Estados Unidos. Espera que voy. Ya te digo, tiene pinta de ser importante esto. Muy largo. Más porque es un momento de mucha historia. Mañana con calma, ¿no? ¿Sale ahora? Hay algunos que quieren ahora, pero es que es algo complicado. No sé, se nos irían a más de nueve horas. Vale, pues mañana. Le damos mañana. Bueno, amigos, mañana tocan nueve horas. En vez de ocho pasaremos la hora adicional que hemos ganado hoy a mañana y mañana empezaremos a lo épico, jugándolo con calma y disfrutando de... Yo creo que vamos un poco más avanzados del 50%, ¿vale? Por lo que me han dicho antes. Con lo cual podemos decir que estamos en ese porcentaje que dijo Kojima que se iba cuesta arriba a lo mega épico. Con lo cual os espero mañana a las 10 de la noche con un pedazo de directazo que vamos a hacer que va a ser epiquísimo, pero épico de la hostia. Así que nada, por hoy paramos, ¿vale? Y lo cogemos mañana con fuerza y con ganas. Y es que va a ser la hostia, lo sabéis. Va a ser la puta hostia, lo sabéis. Lo malo es que no voy a poder jugar fuera de cámaras. Pero lo vamos a coger con muchas ansias. Así que nada, amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado. 8 horas de directazo, más algunos, 3 horas y media que le hemos dado por Twitch. Así que ya sabéis, marid arriba si os ha gustado, compartir el vídeo por vuestras redes, suscribiros si no lo estáis, que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poco de feedback. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os habéis quedado con ansias de más? ¿Teorías? ¿Cualquier cosa que queráis comentar? Que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis a que el canal siga creciendo poquito a poquito, tan corto. 8 horas y 3 minutos. De verdad, muchísimas gracias por el inmensa apoyo que estáis dando estos días. Está siendo alucinante compartiéndolo con tantísima gente y disfrutándolo con tanto. Es que estáis ahí detrás, a pie del cañón. Y mañana se viene directazo, se viene directazo. Joder, no para de caérseme. Y quién sabe, se me puede ir mucho la olla. Y como vea que nos acercamos mucho a los capítulos finales. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Se me puede ir mucho la olla, ¿eh? Lo dejo ahí en el aire para que penséis por vosotros. Nada más, un fuerte abrazo y mañana más y mejor. Chao, chao. Fin del viaje. ¡Ja, ja!